Bienvenido, bienvenida o bienvenide a este, tu programa favorito, el podcast que existe. Te invito a que le piques a like, a que actives la campanita y que te suscribas para que no te pierdas de nada el contenido que hago y que me sigas en redes sociales donde puedes encontrar mercancía oficial del canal, como esta. Y también para decirte que este video está patrocinado por Smart Gas, tu gastronomera de confianza, carga inteligente, carga Smart Gas. Cada mes hacen un sorteo nuevo en sus plataformas, te invito a revisarlo, este es el sorteo vigente. Si te interesa, pícale, si no, pues no. Ahora, continuemos. ¡Rola el intro! Pues bueno, lamento no haber estado grabando mi cámara ahí, pero bueno, la edición de la semana, del objeto de la semana es especial, porque tenemos una anécdota más larga, así que deléitense. Ya, ahí sí. Disponible solo en Instagram. Porque me sigo aferrando a que el podcast no se acabe. Sí, sí, claro, aquí le damos hasta que salga el sol. No, digo que, mi objeto de la semana es este. Es una hoja. Por este lado escribo con los pies, y esto es una, es de un casting, que es los que te ponen a veces cuando haces audiciones de teatro o así, que en Hebeli también pusieron alguno así. Pero no, te platicaba que estuvo muy loca la experiencia de esto. Es como donde dice mi creación, mini creación rápida de personaje para una película que grabé o no. Sí, la película de Schrödinger. No, es una película que se llama... Bueno, no sé si puedes polear. No sé, ahí lo van. Ponle... Sí, ahí lo, sí. Bueno, el director sí. Que se llama Villanesco. Se llama, le pones ahí, de David Sonana, que es un director muy chido mexicano. La verdad es, ganó el premio Ariel por mejor ópera prima el año pasado, creo. Y siento que es una película que va de que a sonar. Tiene potencial para crecer para... Sí, la historia está muy buena. Nada, el caso es que aquí es como donde dice mi creación rápida para... No me acuerdo si fue para el casting o ya para cuando iba a grabar. Porque era una escena difícil, era una escena de un niño menor de edad. Justo buscaban a alguien mayor de edad porque era una escena de violencia, ¿no? Que sucedía y pues no querían usar a un niño porque... Por si acaso. Ajá. Entonces, nada. Güey, yo estoy emocionadísimo porque es un director que te digo, es muy chido. Y... Y era una escena fuerte, entonces decía como, pues es un reto actoral y así, ¿no? Y era mi primera película que iba a grabar. O sea, la primera apareció en una película así ya que iba a grabar. Nada, llegó el... Pasé como que entre que me hablé... Mandé el casting y me lo mandaron así de que mándalo ya. Después me hablaron de vuelta que quería hablar del director conmigo, que habló la asistente de dirección y todo. Porque te digo que era una escena fuerte, que sí estaba preparado, que sí no tenía un problema y todo ello. Que no, está bien, todo cool. El caso es que llego al set. Ese día ya prueba COVID, desayunamos, pasamos todo chido sin COVID, pasamos a maquillaje, después a vestuario. Ya estaba yo listo de que en mi camper, así como sentadito esperando a que me hablaran. Me hablan, pasamos todavía a hacer algo que se llama bloqueo. En cine es como un ensayo con cámaras. O sea, como es decir de que, ok, van a pasar por aquí, cuando ellos pasen, la cámara entra por acá, cuando ellos se queden aquí, la cámara... O sea, es como un ensayo de cámaras con actores. Sí, de lo que va a pasar alrededor tuyo en la toma. Hicimos el bloqueo. Ah, bueno, váyanse ustedes acá a su camerino, se puede decir, en lo que terminamos de setear aquí. Llego a mi camerino. Estaba esperando, saqué un libro que estaban leyendo y así. Y dice como, ah, Efraín, y yo, sí. Es que te hablan de... Es que hubo un... Quiero platicar contigo yo, ¿qué pasó? Es que hubo un cambio de dirección. Y por eso están tardando. Y yo, ah, ok. Creo que primero me dijeron eso. Y yo, ah, ok. Están viendo la dirección. Todo cool. Después vienen y me dicen, oye, es que ya no te vamos a necesitar. Y yo... Dicenme a que siempre no, te dicen. Dicenme a que siempre no. Y yo, ¿cómo? Sí, no, es que no es nada por ti. O sea, casi que no eres tú, soy yo. Sí. A lo mejor hubo un cambio en la escena, ¿no? Sí. Literal, me dijeron, es que hubo un cambio en la dirección. Se dio cuenta ahorita el director de algo que no había visto. Todo, este... Entonces, pues ya no te vamos a necesitar. Pero no te preocupes, te vamos a pagar tu llamado como te lo íbamos a pagar y todo. Ya le vamos a avisar ahorita a tu manager y... Y así que no... O sea, neta, como lo que te decía de las calificaciones en el podcast. Sí. Lo último que pensaba en ese momento es que me iban a pagar. O sea, yo lo que quería era hacerla... Pues grabarlo. O sea, estar en la película y todo. Porque siento que es una película que va a ganar premios chidos. Es... O sea, es un director emergente que está haciendo cosas padres y así. Y... Ya. O sea, que siempre no. Y te lo juro que empecé... En ese momento empecé que no, pero es que hice mal. Seguramente me veo más grande porque el personaje es más niño y el... Y yo me... ¿Sabes? Te empiezas a hacer mil cuentos así en tu cabeza. Y ya que salgo así como todo confundido. Le digo, oye, pero... ¿Alguna retroalimentación? Me dice, no, no, de verdad. Me dice, de verdad. No es nada... No es nada por ti. Y en eso pasa el director. Me dice... Me dice, es más, ahí está David, quiero hablar contigo. Y yo de que... Ah, va. Y ya, ¿qué onda? No, pues... Oye, primero, muchas gracias porque aceptaste, vení y todo. Y me dice, fíjate que... Qué pena. Me dice, es que ahorita estando aquí viendo, me di cuenta que hay unos... Es que no sé si esto lo puedo decir porque, pues... No sé si es para leer la película. O sea, unos cambios, ¿no? Unos cambios. O sea, como que... Por una cuestión ahí de... De evitar problemas de racismo en la película. Por la temática. Políticas. Ajá, como que no se viera como que... Pobres contra ricos, blancos contra morenos. Un poco una onda así que de repente se dan las películas. Me dice, yo no lo había visto y se está... Se puede ver un poco así. Entonces, en lugar de ser esta casa, que era una casa súper ostentosa. Me dice, va a ser una casa diferente. En lugar de ser... Tú y la otra... Y la que es tu mamá van a ser personas con otras características físicas. Y así... No, le digo, pues... Güey. Tiene sentido. Pues es tu película. O sea... Le digo, no. Le digo, pues gracias. No, pues sí. O sea, como que ya entendí. Dije, ok. Bueno, sí es cierto. O sea, pues por el bien de su película. Me dice, la neta la escribí y no me di cuenta. Así hasta este momento. Ya que vi todo, me di cuenta que no, no me puedo meter en un problema si lo hago así. Le digo, no, pues güey, qué chido que te diste cuenta antes de... De estar ahí y luego decirme. Antes de que ya lo hubieras grabado y todo. Y después, pues nada, o sea, gracias. Gracias por la explicación. No tienes nada que decir y pues ya te están diciendo que siempre no. Y güey, como que te das cuenta de... También lo que hablábamos, cómo cambian las cosas y cómo depende de algo tan pequeño como... Te ves o cualquier cosa, el que estés o no estés. Y el que ya estando ahí, también las cosas cambian. Y cómo... Cómo tienes que adaptarte a recibir ese tipo de cambios, ¿no? Y el no tomarte lo personal y güey... Ah, sí, sobre todo. Es... Y siento que más en los medios está muy prestable para ponerse esa... Esa barrera mental, ¿no? Sí. Que es inconsciente muchas veces. Sí, yo lo platicaba diciendo que es como una lucha con tu mente constante estar dedicándote a esto. Porque es... O sea, la gente piensa que el trabajo del actor es actuar. Y muchas veces el trabajo del actor es hacer castings. O sea, que sí es actuar, ¿no? Estás actuando para el casting. Pero... Pero al final es... Es el rechazo constante de... Haces un casting y no te quedas y no te quedas. O sea, haces... De 10 te quedas en 3 callbacks. Y te quedas en uno o en ninguno hasta que haces otros 10. ¿Sabes? Entonces... Sí, pues tienes que seguir constante. Un constante estar haciendo y haciendo y haciendo y haciendo. Y te quedas o no te quedas. O te quedas y luego siempre... O sea, yo por ejemplo aquí sí dije... No manches, ya me quedé en una película. Ya me habían cerrado para la película que grabé hace poquito. Y aparte me hablan para este y la voy a grabar mañana. Yo estaba emocionadísimo. Y pues no. Sí, también. Siempre no. Imagínate. Y... Siendo que estuvo muy loca la historia y... Sí. Y al final pues ojalá que vengan cosas mejores y también pues algo pasa y pues qué bueno que el director se dio cuenta antes de que... De que pasaran encima. Sí, yo creo que fuera peor, ¿no? Todavía el que ya lo hayas grabado y... Y no verte. Ajá. O bueno, te iba a avisar antes. No, y eso se da muchísimo, ¿eh? Que grabas y que luego cortan. Y al final... Yo tengo amigos que han dicho que voy a ir a ver la escena en la que salía en tal película. Y van al cine. No. Fin. No mames, cortaron mi escena. Chale. Porque pues se da que al final tienen más material y que dicen... Sí. No, la historia no queda. No, no hay mucho... Súper normal. No es parte de la trama, ¿no? Entonces si se sacrifican... O también lo como Mike Wasowski, ¿no? Que salía en la portada. Salía en la portada y estás ahí atrás. Sí. Súper normal. O sea, también... Pero también pasa eso, ¿no? Es algo que te... Justo que te tienes que acostumbrar y saber que vas a toparte con eso y que no es tan fácil y que... Y saber que la decisión es por una... Por el proyecto antes que todas las... El proyecto es más grande que todos. Sí. Siempre es igual que el fútbol. El club es más grande que los jugadores. Se dicen todo. Hablando de eso del manager, Mike, me quedo ahorita... Ya vamos a meter esto en el podcast. Ah, bueno. Este... Parte 2. ¿Cómo es tener un manager? O sea, ¿tú ves necesario el tener un manager como starter? ¿O cómo podrías tú instruir a alguien? O sea, ¿en qué te beneficia y en qué dirías que está peligroso? No lo sé. A ver, no, pues sí. O sea, como actor, sí tengan manager. Sí, tienes que tener. A ver, por ejemplo. Por ejemplo, cada lado es un mundo. Por ejemplo, en el modelaje son más como las agencias. Sí. Más que el manager, ¿no? Como en la parte que me he dedicado de modelo, tengo una agencia que de repente, pues... Te quitan el 20% de lo que ganas. De todo lo que ganes. O sea, de todo. Y, por ejemplo, hay cosas que... No sé, un comercial, si te pagan 50 mil pesos, pues ellos se llevan el 20% de eso. Pero aparte, a ellos les pagan el 20%. El cliente les paga de que, ok, 50 para el actor o modelo, como lo quieras ver. Más 20% para ti. O sea, de ley, tú ya te diste 10 mil pesos por ser agencia. Pero ellos, aparte de tus 50, te quitan de que hay otros 10. Entonces ya se llevaron 10 de allá y 10 de acá. Sin hacer... Bueno, haciendo el contacto. Sin hacer nada. Ajá. Pero pues justo, si no los tuvieras a ellos... Está más complicado. No lo tendrías. Ajá. Es complicado. De repente sí hay cosas que yo digo... Chequen, cuidado con las agencias. O sea, que sea algo real. Ninguna agencia... Si es que alguien tiene interés en dedicarse a eso... Ninguna agencia te tiene que cobrar por trabajar. Porque hay agencias... No voy a decir el nombre, pero hay una muy grande que... Se escuden que es una agencia muy grande que sí trabaja y que sí tiene un respaldo. Pero para captar gente que en realidad... Ven, entra en este giveaway de 50 mil personas. No, ni siquiera. O de 10 personas, influencers, pero para estar tienes que pagar 5 mil pesos. Sí. Es como... Digo, eso es otra cosa. Eso creo que sí es... Pero es parte de lo mismo, o sea... Sí. Pero las agencias... O sea, hay agencias que te dicen... Ah, sí, entra. Pero tienes que pagar 5 mil pesos para unas fotos. Y para que imprimirte unas cosas... Como, a ver... Si voy a trabajar, vas a ganar dinero. Entonces, hazme las fotos. O sea... Ok, vamos viendo... Ya tengo mis fotos. Aquí es... No, hay unas agencias que te dicen... No, tienes que pagar estas fotos con nuestro fotógrafo. Eso... Aguas. Ahí no es. No tiene mucho sentido. Igual yo creo que usar la lógica... Ajá. No, pero es que te marean y te dicen... No, sí, es que con esto ya vas a empezar. Aguas. O sea, solo aguas. Por la cuestión del manager como actor, sí. Sí está... Digo, sí hay forma de acceder a los castings. De repente hay castineras que hacen sus castings abiertos. Pero la mayoría... Buscan a los managers y le dicen... Oye, tengo esos personajes. Mándame a los que te... O sea, que tal, tal, tal. O sea, que tengan características que puedan estar dentro del proyecto, ¿no? Sí. Y entonces el manager te manda a ti... Oye, hazme este casting y mándamelo. Ahorita como todo es mucho por video... Pues es como... Grábalo y mándamelo. Antes era de que fueras a hacer el casting ahí. Y todavía hay un par de que ya en cierto punto del filtro... Ya te dicen de como... Ven para verte en persona. Pero yo sí veo necesario tener un manager. O sea, hay que... ¿Cómo llegaste con ser tu manager, por ejemplo? Me buscó... Por... No sé por dónde me conoció. Creo que cuando estaba en el grupo tal vez me vio en... En Azteca o algo así. Y él conocía a una amiga. A mi amiga que había estado en la academia. Ana. Besos. Creo que él la conocía a ella. Y creo que a través de ella me conoció a mí. Random. Te digo, de esas cosas que yo digo... Sí. Gracias. Llegó. Este... Y después, curiosamente... Digo, me conocía... X. Creo que me había seguido en Instagram. No sé. Después, curiosamente, me tocó... Trabajar en un videoclip... De la hermanita de una amiga. O sea, que fue de que... Oye, ¿puedes venir? ¿Puedes venir? Se viene mañoso. Estoy quitándole la cita. Sí, no. De todos modos la iba a quitar. De que, oye, ¿puedes venir? Ahí que no funcionó. ¿Puedes venir a... ¿Puedes ayudarme en el videoclip de mi hermanita? Que va a sacar una canción. Y yo dije, ah, claro. O sea, sí, obvio. O sea, de amigos fue. Tampoco estaba ahí. Ni me iban a pagar ni nada. Sí. Resulta que en ese videoclip... También le pidió el mismo favor a un amigo de ella. Que resulta que es sobrino de... El que ahora es mi manager. Entonces, nos hicimos amigos. Y subió una foto conmigo. Me taggeó. Y fue como, ah, Efraín. Y me buscó de que, oye, vi que estuviste con Alessandro en el videoclip. Y, pues, quisiera ver como para trabajar juntos. Si te interesa. Y yo que súper sí. O sea, aquí me muero por actuar y por tener castings más chidos. Porque es lo que pasa. Que luego de los castings importantes de las series, de las películas. Están anichados todavía. Si eres un manager, no te enteras. No te enteras. No hay forma. O sea, no hay forma. Y aún teniendo, de repente, son muy cerrados los castings. O buscan a ciertas personas en específico. Pero sí, el tener un manager te abre a que tengan castings. Tengas más oportunidades de poder hacer castings. Y también que cuando te quedes en algún proyecto, ellos te defiendan, ¿sabes? O sea, luego te quedas en una película. Y a lo mejor te quieren pagar de algo que no es lo justo. O no te quieren dar cosas. Y el manager dice, oye, tienes que darle hotel. Tienes que darle comidas. Tienes que... Es un manager, al final te cuidan. Es un representante, ¿no? Sí. Entonces, sí, yo no veo por qué no. O sea, solamente tener cuidado con a quién agarras de manager. Igual que las agencias, nadie te tiene que pedir nada extraño por ser tu manager. Tener mucho cuidado con eso. Pero sí, yo creo que es parte importante del actor. Y pues, buscar a alguien que lo haga chido. Igual, la lógica. Si ofrece, siempre usa la lógica. Ajá, tener mucho cuidado. Está alerta. Creo que es complicado tener una relación con un manager, ¿no? Sí. O sea, sí. Es que siempre estás dudando. O sea, como decías ahorita, siempre estás dudando de qué pudo haber sido, del por qué no. Ajá. En la cuestión de actuación. Pero la cuestión de tener un manager, tampoco yo creo que es fácil el aceptar todo siempre. Mira, yo tengo mucha fe en mi manager de ahorita. Es muy raro porque por la pandemia no nos hemos conocido en persona. O sea, hemos hablado por teléfono. O sea, nos ubicamos perfecto de redes y todo, platicamos. Pero no nos hemos conocido en persona y para mí sigue siendo algo ahí raro. Y siempre digo como, hey, a ver cuándo nos conocemos en persona. Porque ahorita él incluso se fue a vivir a Acapulco. O sea, está como así, no como entre la ciudad y Acapulco. Pero igual no convido con mucha gente porque se cuida mucho y respetable. Claro. Pero la relación, la relación pues es, en mi caso ha sido muy profesional. De repente sí, como que tendrá la duda de que no, ¿por qué? Por ejemplo, en la última película que acabo de grabar, la más reciente más bien. De repente pasó que me habló alguien de producción y me dijo, oye, no, que ya no vas a estar. Y yo, ¿cómo? Yo, según yo sí, según yo solo se cambiaron las fechas. Y no, que algo que, por lo que estaba pidiendo tu manager y así, yo como que, no entiendo. Entonces le hablé a mi manager y le digo, oye, ¿qué pasó? Y me dicen, no, es que no me han hablado. Más bien ahí lo que hubo fue una cosa rara de comunicación. Como que ya no tuvieron tanto presupuesto de la película. Entonces estaban ya pensando en buscar a alguien más. Porque tuvieron un problema con una actriz, con el manager de una actriz. Entonces les dio miedo ya trabajar con los managers. Y ya andaban buscando a alguien más que hiciera mi papel. Y yo de que, ok. Y entonces hablé con mi manager y le digo, oye, ¿qué onda con esto? Pues para revisar. ¿Qué? ¿Qué se puede hacer? Ajá. Y le dije, mira, la verdad, yo quiero hacer la película aunque a lo mejor si me iban a dar un hotel de cinco estrellas y me dan uno de tres. Pues es lo de menos, ¿no? Ajá. O sea. Si se puede rebajar algo, pues rebájalo. Sí. O sea, digo, igual también tienes que valorar tu trabajo y no regalarlo y así. Pues porque al final es tu chamba y te digo, vives de eso y tienen que valorarlo. Pero yo no me quedaría sin la experiencia de grabar esa película. Entonces es eso. Es tener una muy buena comunicación. Yo tenía un chorro de ansiedad de decirle eso a mi manager porque como que no lo quieres perder. Sí, claro. Y no quiero que me lo tomes a mal. Y además, él sí está haciendo algo es porque él sabe. O sea, al final, a ver. Él tiene años haciendo eso. Y también, pues tiene cierta experiencia o colmillo de decir, aguase, esto creo que no va por ahí. Ten cuidado. Sí, igual la referencia de tu amiga, pues, te brinda un poco más de confort en ese sentido. No, no, no. Él, o sea, él es una persona que es reconocida como manager. O sea, es alguien chido por ese lado. Pero más bien como que algo sabe. Él sabe más cosas que yo. Sí. En cuanto, ¿sabes? Es su negocio. Ajá. Su negocio, él es un experto. Y tiene años haciéndolo. Entonces, también por algo él dirá lo que dice y pedirá lo que pide y exigirá lo que exige. Pero, y es algo que platiqué con uno de mis maestros de actuación. Porque en esta ansiedad y todo le dije, oye, maestro, es que tú cómo ves y tú que has trabajado con él también. Y me dice, pues mira, justo como que él sí te lo dices por algo, checa que las cosas estén bien. Pero, nadie puede decidir por tu carrera. Y al final, si tú quieres hacerlo, así sea que te arriesgues o que sea que te paguen menos, nadie puede decidir por tu carrera. Si tú lo quieres hacer, él no tendría por qué decir que no. Y dije, ok, pues sí es cierto. O sea, al final, tú eres el que va decidiendo y si la riegas y al final es una mala experiencia, pues tú decidiste también. O sea, sí, ni modo, ¿no? Pero ya nadie te quita la experiencia de haberla hecho. Claro, al final está para guiarte, ¿no? En lo que tú quieras decidir. Sí. No está para decirte qué hacer. Ajá. Un poco sí, sí, como para guiarte. Me dice, oye, porque tuvimos ya una llamada a la riega y me dice, oye, yo veo esto, veo esto y así, ya está. Le dije, sí, pero la quiero hacer. Y ya, pues, ahí sí. ¿Y cómo crees que te ganaste esa confianza de tu manager? Porque yo creo que también como manager está complicado al encontrar a alguien que combine con tus ideales como persona y como profesionista, ¿no? Pues no sé qué tanto les importe. ¿Neta? No, o sea. Porque imagínate acá a alguien complicado. A ver, evidentemente, alguien que te busca, o sea, están apostándote. Porque él bien podría. O sea, no sabes tú. Bien podría no representarme y pues él ni gana ni pierde mucho. O sea, más bien es como que dice, ok, creo que él podría ir platicando y así. Creo que la forma en que como que se decidió así representarme y todo fue pues que me quedé en un proyecto y que me quedé y de ahí dijo, ah, no, ah, pues sí, va. Entonces ya ahora sí te cierro para la agencia y todo. Que al final así es, o sea, de repente podría ser mucho más romántico e imaginarte que es que conectamos, platicamos. Sí. Sí, y sí, yo sí tengo como confianza en él y todo y le consulto, por ejemplo, cuando iba a entrar a esta escuela, le pregunté, oye, ¿qué onda? Porque él me recomendó, me dijo, oye, veo que tienes experiencia, pero no tienes tanta experiencia ya profesional aquí. Y yo digo, pues es que voy llegando. Pues en lo que me encuentras, ponte a estudiar, prepárate. Sabes, él es mucho de, el actor se prepara y así. Entonces eso también me hizo a mí mucho click. Como que dije, oye, es alguien que le interesa que su talento esté representado, esté preparado. Tiene sentido, ¿no? Porque al final es la reputación de su carrera. También. Entonces, justo como que. Es un ganar-ganar. Como que lo consulto de que, oye, ¿cómo ves que quiero entrar a tomar esto? Porque él conoce de repente a los maestros, a las personas, a los lugares. ¿Sabes qué? Aquí en esta escuela no. ¿Sabes qué? Aquí sí, no, él sí. Y es más, yo lo represento a él también. Entonces, él lo es muy bueno. Entonces, así. Como que creo que se ha hecho un click por ese lado. Y pues porque él confía en mí, yo confío en él. Y. Y de esa manera. Y al final, pues. Con tu trabajo vas demostrando. Yo espero también. O sea, ya. Hacer más cosas que le refuercen a él. De que, ah, ok. Sí, fue una buena idea representarlo. Esperamos, y sí. Y también invitarlo aquí al programa. Que yo sé que sí fue una buena idea. O sea, desde aquí tu currículum. Bueno, no, tu perfil. Y yo creo que desde ahí te das cuenta de que alguien trae algo. Y ya investigando más. Ay, gracias, gracias. Pues te vas dando cuenta de que es una persona apta para una conversación en un programa de este estilo. Ay, muchas gracias. Pues que la he pasado muy bien aquí. Sí, yo también. Espero les guste el episodio. Voy a meter esto antes. Acaso se perdieron el contexto. Pero bueno, ahí les dejo el episodio. Gracias. Bienvenidos, gente, al podcast que ya existe. O no. O no. Este, ya, ya. ¿Para qué les hago más preámbulo? Ya vieron quién está aquí. Efraín y Félix, un gusto traerte aquí. Un gusto que hayas podido venir. Muchas gracias. Y en este trip que te diste a Ciudad, a Mochis, hacia México, iba a decir. Acá andamos en Mochis. Sí, pues, vienes de Ciudad de México. ¿Cómo te ha tratado la ciudad de momento? Muy bien. Fíjate que ya voy casi para, ¿qué? Tres años en Ciudad de México y todo muy cool. Ya tengo un trato. Y yo decía aquí, o sea, ya que volvías. ¿Cómo? Que sí, ¿cómo te trata Mochis ahorita que regresas? Ah, la ciudad, llevas los Mochis. Muy, no, mejor todavía. O sea, la verdad es que me encanta. Me encanta venir. Sobre todo ahorita porque no hace tanto calor. Es cierto. O sea, está rico el clima. O sea, el invierno de 19 grados. Ajá, sí. Me gusta mucho. O sea, la verdad es que así no vengo. Vengo unas dos veces al año, yo creo. Tres. Sí. Últimamente ya vengo más. Pero me gusta mucho venir y lo estoy disfrutando mucho. ¿Qué es lo que más extrañas de Mochis cuando estás allá? La comida. Creo que cualquier persona que se vaya de Mochis, lo que más extraña es la comida. Y perdón a mi familia. Pero también los extraño, pero extraño más la comida. Pero allá, o sea, allá hay demasiada gastronomía también. Hay muchísimos experimentos. Pero no creo que estén tan bizarros como los de aquí, ¿sabes? Pues mira, de que hay más, hay más. O sea, la Ciudad de México es inmensa, es inmensa. Y va a haber más de lo que quieras. O sea, más de cultura, más gente, más diversidad, más comida seguramente. Pero no hay como lo de aquí. O sea, la frescura que tiene el que el marisco lo saquen así hoy y te lo comas hoy. No tiene comparación con nada, la verdad. Y también la carne, todo. O sea, el sazón muy de Sinaloa es muy reconocible. Característico. Y yo pensaba, yo decía, ya después, o sea, cuando reciente vas, sí, no, lo máximo es Mochis. Y ahí hasta nos echan carrilla los norteños. Sí, sí, te quería preguntar de eso, de que hay calles como mucho. Pero ya que tengo, me fui desde 2015 de aquí y en la ciudad apenas llevo tres años, pero estuve antes viviendo en Querétaro. Y la verdad es que ya viéndolo objetivamente, sí es mejor. O sea, sí es mejor. La comida de Mochis. Yo he invitado amigos chilangos, este, de otros lados, extranjeros, que han venido para acá y les encanta. O sea, sí es, sí es algo especial la comida de Mochis. Sí, es verdad. Sí. Sí, sí es verídico. Y cabe recalcar que, pues, tenemos dos ganadores de Masterchef de aquí. Además. O sea, ya, por algo será. Por algo será. Ahí está, datos duros. Datos duros. ¿Cómo fue tu primera? Porque, o sea, la neta, checando tu currículum, parece ese típico currículum de personaje principal en las películas o en las series, que luego tiene un giro bien raro. No sé si te tocó ver, este, ¿cómo se llama? No sé si en Sex Education, cuando sale Jacob. No, el, no, Jackson. La vi la serie, no me acuerdo. Ah, bueno. El vato mornito, que era el atleta y así, que tenía mamás lesbianas, etcétera. Que él tenía como que este, ¿sabes? Ese papel de, él es el más chilo de la escuela y está en todos lados, pero luego se tornó como que a lo mejor era muy falso, ¿no? Digo, no. Aquí se tornó, no me acuerdo. Ya me están aquí disponiendo. No, no, no. No estoy diciendo que seas tú, pues, pero, o sea, en una primera instancia sí parece que eres el papel. Típico currículum que no sé, no sé qué parte hayas leído porque hay mucho. O sea, has hecho de todo, has estado en muchos lados, estuviste becado en el TEC, o sea. Sí. Demasiado, demasiado. ¿Qué dirías tú, por ejemplo? Ahorita que te dije que yo, pues, estudié en la misma escuela que tú en la, no sé si estudiaste hasta la secundaria. Sí, no sé si te tocó la prepa de que, verla nacer. ¿Del colegio? Ahí me tocó una, sí. Sí, yo no estudié en la prepa del Nueva Senda, estudié en el colegio Mochis, pero pues supe, o sea, que es como cuando iba empezando, ¿no? En esos años. Sí, era el test, los conejillos de indias. ¿Cómo te acuerdas tú de ese Efraín pequeñito? De la secundaria, ok. Sí, o sea, viendo toda esta carrera que te digo que, pues, ya investigando me doy cuenta, ¿cómo te acuerdas tú de verte? Mira, creo que siempre he sido alguien muy inquieto. Muy inquieto en plan... Siempre me gustaba hacer muchas cosas en la secundaria. A ver, es que hay como dos Efraines, o sea, hay varios, ¿sabes? Como que... Sí, la evolución, ¿no? Sí, por un lado, estaba el Efraín súper aplicado, que era, o sea, me iba muy bien en la escuela, era muy aplicado, me gustaba que me fuera bien, me gustaba la escuela. Ya ahora no sé si es una cuestión de que me gustaba la escuela o me gustaba como esta... Disciplina de hacer algo. Sí, la disciplina, o sea, o hasta la vanidad de que te vaya bien en algo, ¿sabes? Ok, el reconocimiento social de que te has destacado en algo. Sí, 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 como que llega un punto, después en la vida donde te cuestionas de que, a ver, es que me gustaba la escuela o que me gustaba ser bueno en algo y resulta que, pues, ese algo era la escuela, ¿no? Creo que me gustaba la escuela, o sea, a pesar de eso me gustaba. Y por otro lado, este Efraín como artístico, que siempre he estado ahí también. También, por un tiempo también el Efraín deportista, hice karate durante siete años, llegué a Cinta Negra, que a lo mejor eso no está en mi currículum porque muy poca gente lo sabe. Sí, no lo está, no lo está. Pero... Pero entonces como que está este Efraín que hace de muchas cosas muy distintas además, ¿sabes? O sea, el arte y por otro lado de escuela y hacía proyectos de ciencias. Y por eso creo que una muy buena palabra es inquieto, ¿sabes? O sea, como que me gustaba explorar y ver por aquí y ver por allá. O sea, ¿cómo me acuerdo del Efraín de secundaria? Pues, justo como tratando, probando de todo, siempre me ha gustado mucho la onda de lo artístico, lo... O sea, regresando a la secundaria, por ejemplo, siempre estaba como en esos concursos de poesía, de oratoria, el que dirigía el homenaje, desde la primaria y... Sí, el protagonista de cualquier evento, ¿no? Lo dijiste tú, no lo dije yo. Gracias. Gracias. Este, pues, un poco sí, la verdad. Y... Y así fue evolucionando. O sea, estaban también los concursos de baile y de... Estaba en teatro. Y nunca fuiste... Nunca te postulaste para el rey de la nueva sendada. ¡Qué gran evento, eh! O sea, viéndolo en retrospectiva, el poner un colegio es una... Una gran inversión. Pues me pusieron a mí, yo no me puse. Ahí sí, la verdad, me pusieron. Pero no me acuerdo si ganamos. Creo que sí. No sé. Creo que sí, no me acuerdo. O sea, yo lo veía como muy absurdo el que invirtieras tu dinero en eso, sinceramente. Ahorita, o sea, hay historias de que contratan avionetas y todo. Yo me acuerdo que hay... Bueno, en ese de la nueva sendada que sí estuve, saludos, Daniela, era mi compañera que era la reina y me pidió ser su rey. ¡Ay, no! Güey, qué chistoso suena esto, de verdad. Muy bizarro. ¿Existirá esto en otros lados? ¿De que en las escuelas? O sea, en ciudades grandes no. Es un chiste. Es un chiste los bailes, los concursos de reinas y eso es muy de provincia. Entiendo, entiendo el significado que tiene, por ejemplo, en los ejidos. De que a mis bachocos, o sea, a lo mejor ahí sí, a lo mejor ahí sí tiene un sentido mayor, ¿no? Pero en una escuela privada está... Pues es que al final es como pura... A ver, es popularidad y específicamente en las escuelas yo siento que es negocio. Sí, vale. O sea, al final es eso. Pero es también como una cuestión de popularidad que no termino de entender la necesidad. Sí, no, la necesidad de los padres de que sus hijos tengan ese índole de, ¿sabes? Yo siento que más los padres es como apoyarlos de que, ah, pues ándale, vive la fantasía, ¿no? Pero luego, a ver, hubo un baile aquí... Hay un baile que no sé si se sigue haciendo aquí en Mochis, pero que era tradición de 50 años o más. Que no voy a mencionar la marca porque para qué quemarlos, ¿no? Sí. Pero un año donde trajeron acarreados a votar por las reinas del baile del... Que no voy a decir el nombre del baile. Sí. Güey, trajeron acarreados... O sea, a ver, el propósito del baile es muy bueno porque yo conocía a los organizadores que... Lo que se juntaba del baile era utilizado para becar a alumnos a estudiar fuera de la ciudad. O sea, el propósito es súper bueno. Ese año en especial se desvirtuó todo. Y me acuerdo que hasta lo cancelaron y dijeron, el baile no es para esto. O sea, ¿qué es esto? ¿Una campaña política? Sí, o sea, eso es a lo que voy. Trajeron acarreados de los ejidos. Porque alguien en secundaria contrataría una avioneta y rentaría un carruaje. Porque puede. Claramente, claramente puede. Pero me quedo yo, ¿qué necesidad? Sí, no, no hay necesidad. Y literal, o sea, es por popularidad. O sea, como ese sí era de votos, me acuerdo que trajeron así de que acarreados en unos camiones y te pagaban el boleto para que entraras a votar por esa niña. ¿Qué es esto? ¿La planta amoníaco? No sé, estoy muy desactualizado de los temas de ahorita de mochis. Pero sí, o sea, estuvo muy loco y después de ahí lo empezaron a hacer de pura suerte. Que era de suerte, ¿sabes? O sea, se seguía haciendo, pero en lugar de votar, era como de flor y la que gana ahí, pues ya. Ah, ok. ¿Qué es insentido, no? Pues sí, siento que es insentido un poco desde el principio, ¿no? Parte regular. No, sí. Ahorita que dices provincia, o sea, yo nunca he entendido... Entiendo que es alguien de fuera, pues, pero ¿de dónde nace la palabra provincia? No sé de dónde nace, pero en las ciudades grandes, bueno, sobre todo en Ciudad de México. También es un poco hasta despectivo en cierto punto y a mí no me gusta utilizar esa palabra, pero provincia es lo que está... Provincia creo que el origen es lo que está alrededor de una ciudad grande. O sea, es como una ciudad grande y la provincia es lo demás. O sea, pero nosotros somos provincias hasta acá. Nosotros somos provincias. Todo México que no es Ciudad de México es provincia. Todo lo que no... No, mames. Y ya, bueno, ahora también los de Monterrey, los de Guadalajara, Querétaro dicen como... Ay, los de provincia, como ellos también son provincias. Entonces, hay muchas cosas que pasan en provincia que para nosotros viviendo aquí son súper normales, pero sí de fuera son raras. Sí, ¿qué más aparte de esto, por ejemplo? Ay, no sé. Es que de hecho también, o sea, ahorita no sé si estuviste al tanto de las inundaciones y todo el rollo y me quedé como que Mochis es demasiado surrealista. De repente te encuentras cosas que dices tú, güey, ¿qué está pasando aquí? Y no creo que sea característico de Mochis, pues, pero como yo digo aquí, pues, noto la constancia que tienes tu surrealismo en los eventos que suceden constantemente. La gente es muy creativa. Y eso está padre. O sea, eso está padre porque habla como de una creatividad también de un... De una característica. De un valemadrismo, yo creo. No sé, de repente que se inunda y se salen a andar en... En kayaks. En kayaks. O sea... Sí. Eso es creatividad, ¿sabes? No, y los para la policía todavía en la camioneta, ¿sabes? De que vas muy recio, ¿qué? Sí. Dale mordida, la verdad es muy rápido. Vas en... No, o sea, no. Sí, sí, sí. No lo entiendo yo. Y pues volviendo a esto de... De lo que te platicaba, como que siempre estuve en muchas cosas y la verdad es que eso luego te hace un poco difícil las decisiones. Sí, el querer abarcar mucho. Porque luego dices, soy bueno para esto, pero también para esto, y esto me gusta, pero también me gusta esto. Y es difícil, o sea, es difícil, pero es... Pues es parte del show, la verdad. Hace poquito escuché un comentario de Roberto Martínez que decía que... Él estaba de acuerdo con la... No estaba tan de acuerdo con la frase del que poco aprieta. El que mucho abarca, poco aprieta. Sí, el que mucho abarca, poco aprieta. Yo tampoco. Porque, o sea, eso puede ser como la segunda parte, pues, pero al principio tienes que abarcar mucho para saber que tienes que apretar. Exacto, y... Sí, sí. Sí, y luego me decían también eso y yo creo mucho en la interdisciplina. O sea, en que puedes hacer una cosa y puedes hacer otra. O sea, imagínate que era... O sea, ya después, en la prepa también estuve muy involucrado en la parte artística, en teatro, en teatro musical. En servicio social. Hice servicio... Estuve mucho en servicio social también. En la escuela seguía en esta onda como académica, muy aplicado. También ahí fue por una onda... De necesidad de la beca, ¿no? Sí, como estratégica, ¿sabes? O sea, cuando entré a la prepa, yo vi que... Bueno, entré a la prepa y me había una beca en ese colegio también en el que estuve. Sí. Y ese colegio, casi todo el mundo se va a estudiar fuera y consigue muy buenas becas y así. Digo ese colegio porque seguramente otros también, pero yo hablo de ese colegio que para mí fue una muy buena experiencia en la prepa. Sí. Y yo dije, ok, si voy a... Si voy a... Si quiero irme a estudiar fuera, tengo que ganarme una beca. Güey, saqué 10 de la prepa. O sea, que 10, puro 10 en toda la prepa. Y ahora lo veo y digo, no manches, qué intenso. O sea, es de que... Sí. Pero, pero pues como que me... Como que sí, como que es parte de la... De algo que me caracteriza también de proponerme y cumplirlo y hacerlo y así. Y... ¿A qué iba con esto? Ya me perdí. No sé, o sea, me estabas contando tu anécdota de cómo... Ah, del que mucho abarca, poca prisa. Que ibas creciendo, ¿no? Sí. Notando estas cosas. Sí, como que ibas haciendo un poco de todo. Al final me decidí por estudiar una carrera académica. Estudié ingeniería en el TEC de Monterrey. Fue una súper experiencia también ahí. Y seguí abarcando mucho. O sea, pero a la vez siempre... O sea, yo no sentía que el que mucho abarca, poca prisa porque... Porque sí puedes hacerlo todo. O sea, sí puedes hacerlo todo. Sí, de repente tienes que sacrificar otras cosas. O sea, a lo mejor... ¿Qué fue lo primero que tuviste que sacrificar, por ejemplo? O bueno, no sacrificar, sino que... ¿Qué tuviste que retirarte un tiempo para priorizar otras cosas? Porque siento que sacrificar suena muy... ¿Sabes? Muy tajante a veces. Ok. El sueño un poco durante la universidad. El sueño porque... El sueño de dormir. O sea, el sueño de dormir. Ajá. Sí, porque pues güey. Era como levántate a las 7 de la mañana y estaba en las clases. Y además estaba en la compañía de teatro de la escuela. Y era embajador de la universidad. Y estaba en una clase de deporte. Entonces, como que sí estaba que... Muy cabrón en muchas cosas. O sea, ahora lo veo... Y sí me cuestiono un poco qué tan sano era. ¿Sabes? O sea... O qué experiencias te perdías a lo mejor. O cómo era tu manera de ver en ese sentido. No, yo he encantado, ¿eh? O sea, justo. Siento que lo padre... Lo padre al menos de mi experiencia es que nunca nadie me forzó a hacer las cosas. O sea... Muchas personas me preguntan... Oye, ¿por qué no... No estudiaste actuación desde el principio? ¿Por qué no te fuiste a estudiar eso si te gustaba? Y si ahora te dedicas a eso y así. Y muchas personas creen que... Seguro tus papás no te dejaron. Como porque se da mucho. Sí, claro. O sea... Más aquí en el norte. Ajá, que dicen... No, primero estudié una carrera. No te puedes dedicar a eso nada más y así. Yo la verdad en la prepa... Les platicé en esa pasada. Había una universidad que ofrecía becas a... Para irse a estudiar actuación. En Puebla. Y era una beca del 100 y... Residencias y todo. Y en algún momento lo consideré y dije... Oye, pues... Pinta bien. Está esta opción. Y les dije y me dijeron como... Ah, pues... Está bien si tú quieres eso. Y yo como... No, díganme que no. Paren de rincharme y querer hacerlo. Sí. Como cuando te dicen que hablas los platos, ¿no? Ajá. Ya no lo quiero hacer. Ajá. Y no. Y me dijeron pues... Está bien. O sea... Es una carrera complicada y todo. Porque sí lo pensaban ellos también. Pero no me... No me pusieron el freno. Y ahí fue donde yo dije... No, ¿sabes qué? Sí prefiero estudiar una carrera convencional. Y además el TEC tiene un montón de actividades extracurriculares, artísticas y todo. Entonces me fui. Me gané la beca en el TEC de Monterrey. Quedé ahí. Y ahí fui desarrollando un montón también todo lo extraacadémico. Y me di cuenta que me gustaba... Más lactación que lo que estás estudiando. Ajá. Que mi carrera. O sea... Y aún así te digo... Como que me comprometí. La saqué chido. Buen promedio. Todo. Nunca... Pero sí en algún momento sí me costó de que ya... O sea... Como cuestionarme. De verdad lo quiero. Quiero seguir aquí. ¿Sabes? Yo creo que a tu universitario le pasa ya que está terminando, ¿no? Sí. Y después me di cuenta de eso también. Que es algo como que todos terminan hartos de su carrera. Estudien lo que estudien. Así les encante. Sí. O no. O no les encanta. O no les encanta. Ajá. Hay gente... Yo conozco gente que no sé si le encante. Pero ahí está. De que todo el tiempo... Súper disciplinario. Quisiera ser tú. O sea... A mí me encanta esta carrera. Quisiera aprender esa parte de ti. Pero sinceramente... No puedo... No puedo solamente... Yo estudio arquitectura por si... Ok. Contexto. Y pues eso... Es una carrera demandante. No es como que pueda tener muchas actividades extracurriculares. Y pues en cierto modo sí sacrifiqué mucha parte de mi vida. Tanto personal... Como de ocio. Como de salir. Sí. Como de ocio. Que al final es un balance en todo pues. Sí. También hace falta. Sí. De hecho ahorita que platicas de esto... Eh... No sé si te tocó escuchar la noticia de que en el Conalep van a impartir... Sí. O van a meter la carrera... O no la carrera... La especialidad de cine. Sí. Como de técnico en cine. Sí. Me pareció muy interesante porque... Al principio yo criticaba mucho este... Este sistema educativo de que ya pasen a todos. No pasa nada. ¿Sabes? No acuerdo cómo se llama el nombre. Este... Que nomás tenías que juntar de que seis en todos los semestres... Todos los trimestres como se maneja y ya pasabas pues. Ok. No sabía. Este... A mí me parecía raro porque... Podías sacar de que dos, dos... Y ya diez, diez al final y todo bien. Ah. Ok. Y no sabía eso. Sí. En las... Pues en la... En Nueva Senda se aplica eso. Ah. Como de que es... Como de porcentajes. Como que la mínima calificación que te pueden poner es cinco. A pesar de que tú saques menos. Ah. Ok. Entonces... Sí. Sacas de que tres y a cinco y al final lo completas. Ok. Yo criticaba mucho esto porque decía... Pues qué sentido tiene que no estén aprendiendo pues. Pero luego me di cuenta que en realidad... Bueno. No sé si en realidad sea pero... Me abrió un poquito el panorama el hecho de que... Pues ya con la experiencia ves que... Tú no... Tú encuentras tu camino experimentando cosas más que... Con calificaciones. Más que con calificaciones o con cosas de la escuela. Pues... Total. A ver. Las calificaciones tienen un propósito también. Que es un poco medir. Cómo vas y todo. Pero... Sí. Creo que de repente... Pues no son la mejor forma de medir... El conocimiento. La inteligencia de alguien. Y sí. En algún momento yo creo que el sistema... Te aplaude y te sube o te... Humilla. O te tumba. O sea ya sí... A lo mejor es alguien que tiene mucho potencial... Pero no le va bien la escuela. Y lo termina tirando. ¿Sabes? Y le termina no gustando y... Lo orilla a que ya eres burro y eres malo y... Sí. De hecho... Una vez hicimos... No sé... No conozco cómo se llaman los exámenes del... ¿Planea se llaman? No sé. Hay exámenes que se llaman que cada año y... ¿Un enlace? Sí, el enlace. Creo que ayer cambió el nombre y ahora es Planea. Ahí me corrigen si no. Ok. Me acuerdo que... Yo salí muy mal en ese examen una vez. Y a todos nos acomodaron en el salón... Conforme a la calificación. Entonces el que más sacaba elegía su lugar primero. Ok. Entonces a mí me tocó elegir hasta el final... Y pues me quedé en un lugar que ni veía el pizarro ni me quedé. O sea... Sí, yo soy el que tiene el problema. Exacto. ¿Por qué Bani me...? ¿Sabes? O sea... ¿Por qué Bani me hacen eso? Sí, es como... ¿Has visto Black Mirror cuando...? Sí, en cual... Hay un capítulo donde califican a la gente y si tienes muy buena calificación estás hasta arriba, pero... ¿Qué manera de...? O sea... Cuando estás abajo te siguen rezagando y es más... Y mientras más abajo estás más difícil subir, entonces más bajas, entonces más difícil... Y más luchas el subir. Exacto. O sea, más pierdes tu integridad como persona por crear algo que no existe. Sí, de alguna forma, la verdad, sin sonar arrogante, pero yo como que siempre estuve del otro lado... Donde me iba bien, entonces les caía bien a los maestros, entonces me iba mejor, entonces tenía mejores oportunidades... Y pues qué afortunado, pero sí pienso... Imagínate la gente que está en el otro lado y es... Justo te van rezagando y rezagando y rezagando y hasta... Lo triste de esto, o lo bueno... Lo bueno en mi caso es que te la terminas creyendo que eres un chingón. La neta. Sí. Y pues qué padre para el que se cree... Hasta cierto punto, ¿no? Para el que se cree chingón. Claro, si tienes un balance y todo, ¿no? Sí, sí. Exacto. Pero imagínate para el que le dicen eres un tonto, eres un tonto, eres un tonto, que a lo mejor... Él de verdad no es un tonto o ella y se lo termina creyendo que es una persona tonta... Porque se lo están... Dice y dice... Porque simplemente no encaja en este sistema, pero a lo mejor en este otro sí encajaría y le iría muy bien. Claro. Franco Escamilla, de hecho, era una de esas personas que le era súper bullying a la secundaria... Y él dice que encontró su manera de sobrevivir con la música. Ok. Y él empezó dando clases de guitarra, entonces... Ese era su momento de estar en el otro lado de las cosas. Exacto. Y pues gracias a eso, pues él sobrevivió y ahora es Franco Escamilla, ¿no? Sí. Yo ahorita estoy, fíjate, entré a estudiar otra vez actuación. Y en la escuela que estoy no hay calificaciones. O sea, te evalúan, te dicen cómo vas y todo. Pero no hay calificaciones. Y yo caí en cuenta de esto como hasta el tercer mes que estaba ahí. Porque la verdad es que es algo que estoy haciendo por gusto y que estoy aprendiendo. Entonces, independiente... Cuando estás aprendiendo algo que te gusta, hasta se te olvida si están calificándote o no. O sea, tú dices como... Pues si me pones un 10 o me pones un 7, me da igual. O sea, yo ya lo estoy aprendiendo y lo estoy aplicando en mi vida. Porque además... Sí, es lo importante también. Ajá. Y verlo aplicado a lo que haces. Exacto. Entonces, yo lo estoy aprendiendo porque necesito aplicarlo. Entonces, ya lo estoy aprendiendo y de repente por allá un compañero dijo... Oye, pero... Ay, voy a reprobar aquí. Y yo dije, ¿reprobar? ¿Cómo? Ni por aquí me había pensado que nos están calificando. Que me van a poner un 10, un 7. Y digo, oye, imagínate que fuera así el sistema también. Como que te dejaran ser más libre y explorar y descubrir. Y que te sirva y lo que te sirva. Y si no, pues tú te lo pierdes. Como que... Siento que... Para mí me... Se me ha hecho raro porque siempre estuve muy acostumbrado al... A la estructura. Pero al final creo que es como... Una muy buena forma de ser libre y de explorar lo que de verdad te gusta. Y de sentirte cómodo cuando lo estás haciendo, ¿no? Y parte de esto son las actividades extracurriculares en el crecimiento de una persona que todavía no sabe ni qué pedo con su vida, ¿no? Sí, caray. En la universidad, por ejemplo, era... Justo... Hubo un punto donde... Donde el 70% o más de mi tiempo era dedicado a... Técnica vocal, actuación, baile... Era embajador y entonces como que daba pláticas. Estar en el escenario y cosas así. Y el 30% o menos era... Mi carrera. Y 10% dormir acá. Sí, bueno, no, no, no. Ah, y ahora que lo dices, que ya sacrificaste... Creo que lo que sacrifiqué fue un poco a mi familia. O sea, yo me fui a estudiar a Querétaro. Entonces, yo de repente digo, ¿cómo tenía tanto tiempo? O sea, de verdad, ¿cómo tenía tanto tiempo? Pues es que yo vivía solo. Entonces no tenía que rendirle cuentas a... Ven a comer con... Yo aquí, por ejemplo, en Mochis, cuando comemos es con mis papás. Y sí convivimos y salimos y de repente y así, ¿no? Entonces, pues yo podía hacer lo que quisiera de 7 de la mañana a 12 de la noche. Sí, ese era tu horario normalmente. Sí. De 7 a 12. Sí, sí, porque era levántate. De repente un poco más tarde, dependiendo de las clases. Era como levántate y ve a esta clase, regresa, desayuna, cámbiate, ve a baile, regresa, bañate, ve a otra clase y a un laboratorio. Y después de ahí vas a Técnica Vocal y regresas, vas al gimnasio en la tarde. Entonces ya tu familia no te detenía nada. Ajá, porque yo tenía todo el tiempo para mí. Además vivía en el campus. Entonces tampoco me tenía que trasladar a otro lado. Salía de una clase, caminaba y estaba en cuarto. Sí, que es demasiado práctico. Yo creo que en Ciudad de México lo primero que piensas es que te vas a perder demasiado tiempo en las distancias. Mucha gente se pone a escuchar películas o algo así. Sí, es muy cañón. Es muchísimo el tiempo que empleas en distancias. Sí, pues imagínate aquí en Mochis, 15 minutos es el máximo. Allá, una hora y con tráfico bajito. Yo ahorita, es más, la experiencia que acaba de suceder hace nada, se me había olvidado mi objeto. Sí. Ya estaba aquí afuera al 10. Al 10 para el tiempo que estamos grabando. Que no sé cómo manejas tú el tiempo en tu podcast. Se busca la hora que llegue. Ajá. Entonces, llegué al 10 de la hora que habíamos acordado. Te iba a escribir y veo, ching, tan presente que tenía traérmelo. Regresé, llevo en mi casa, dos minutos. Hice dos minutos de aquí a mi casa. Y yo, ¿qué? Lo hice, regresé y llegué en punto. O sea, sí las distancias aquí son una bendición. Además, el... O sea, sí te asombraste que vivías en otro... Sí, a ver. Tenías otro paradigma, pues, de las distancias. Yo ya estoy tan acostumbrado a estar allá que cuando miro, casi siempre una noche... Si sé qué voy a hacer mañana, miro el mapa y digo, ok, para organizar mi tiempo, digo, ok, tengo que ir aquí, tengo que salir tal hora, me tengo que despertar tal hora entonces, ¿no? Entonces, si tengo que llegar a las 10, a un lugar, digo, ok, 10... Ay, está cerca, media hora. Media hora es cerca. Sí. O sea, generalmente, digo, ay, media hora, está cerca. Entonces, me levanto... Wow. Si tengo que llegar a las 10, si tengo que salir 9 y media, 9 y 20 de aquí, me levanto a las 8 y 20. O sea, es, levántate una hora antes para salir una hora antes para llegar... Y media hora es cerca, casi todos lados es 45 minutos, una hora, pues, ya hay lugares que más lejos que ya tienes que agarrar... Transporte y Uber y mil cosas. Entonces, sí... Sí, es un martirio para alguien de fuera, yo creo, acostumbrarse a eso. ¿Cómo fue tu primera experiencia así, viviendo en Ciudad de México? A mí, fíjate que no me costó tanto porque me gusta, me gusta. O sea, y me gustaba y era algo que aspiraba y, además, la forma en que me mudé a Ciudad de México fue... Medio abrupta y, además, fue padre porque fue con un proyecto. Entonces, luego, si quieres, te cuento. También de eso, pero fue casi que hice... O sea, hice un casting, yo vivía en Querétaro, fui a hacer el casting así de pura chiripa, de que dije... Ay, vamos a ver qué pasa. Me dan callback. Callback, o sea, como que vean otra vez, pasaste el filtro. Regreso. ¿No fue para Garibaldi? Sí. Ok. Ah, ok, sí. Bueno, GBLI. Sí, sí, sí. Regreso y me dicen, te quedaste, en una semana tienen que estar aquí viviendo todos. Porque no todos vivíamos en Ciudad de México. ¿Ese fue tu primer casting? Sí. Y quedaste. Guau, o sea, qué logro, eh. Bueno, primer casting profesional, porque te digo, en la universidad, ahí había compañía de teatro musical. Hice casting también, fue el primer casting y me quedé en un personaje importante de la obra. Y, bueno, nada, o sea, ya había tenido otros castings, pero como que profesional y así, sí, fue el primero y me quedé. Y la verdad, yo también estaba de que voy a... Sí, te lo creías al principio, o sea, decías... Güey. No creíste que era demasiado fácil, como para ser verdad. Sí, mira. Ay, es que siento que eso suena medio mamón, pero tenía... Yo tengo como una onda que siento que las cosas se me dan fácil. O sea, o al menos lo tenía y quisiera recuperarlo porque siento que lo he perdido un poco. Como que mientras más consciente eres de lo que cuestan las cosas y el esfuerzo y así, pues más te das cuenta de que no está tan fácil. Pero yo en ese momento como que decía, ah, sí, sí, claro que sí, puedo y voy, lo hago y, ay, pues, sí quedo, qué chingón, seguro sí voy a quedar. Como que piensas... Como lo que decías ahorita de las calificaciones. Ajá, como que vas pensando que eres un chingón y la neta, ahorita me veo yo al Efraín de hace casi tres años que fue a hacer el casting. Y yo pensaría que no iba a quedar, o sea, con los ojos de ahorita diría... Sí, o sea, tú, tú, tú actual, tú... Ajá, mi actual yo, a lo mejor ni iría. Bueno, no, obviamente sí, porque no, no me... No pierdes nada. Ajá, no, pero como que mi actual yo diría, no manches, no, me falta un montón, no estoy preparado y así. Y güey, de que era súper inconsciente, fue que, ah, sí, y pues, qué bueno, porque si no hubiera... Si hubiera tenido a lo mejor más filtros o más miedos, no hubiera ido y no hubiera quedado y no hubiera pasado todo lo que ha pasado, ¿no? Pero sí, me lancé a ese casting, llegué, callback, y yo como que, ok, todo se hace más real, digo, chin. Y callback, y en el callback como que... Que eran como 400 al principio, ¿no? Sí, en los primeros días creo que fuimos como 400 en el callback, éramos 40, 80, no me acuerdo. Y era... Pasaban por... eran hombres y mujeres y pasabas por grupos y te iban, creo, cantamos... Alternando. Ajá, y de que, a ver, ustedes cuatro, pónganse aquí enfrente, ustedes cuatro mujeres, entonces para atrás, pende tú. Ok, tú y tú, quédense aquí. Y ya los demás salgan. Y me quedé desde el principio, ¿no? Y de que ahora, ustedes dos, ustedes quédense aquí, y ya. Ok, ahora de ustedes que habían quedado, ustedes al frente, el caso es que yo iba quedando y como que pasaban las horas y pasaban los filtros y yo seguía ahí. Y yo como, ¿qué pedo? Aparte no le había dicho nada a nadie. O sea, fuiste así de... Sí, pues te digo que yo vivía, o sea, como vivía solo, podía hacer lo que quisiera y me fui a Ciudad de México así una tarde. Solo le dije a mi mamá porque, curiosamente, entre la semana del casting y la del callback, me tocó viajar a Mochis con la universidad a dar unas pláticas y así. Y llegando aquí, me avisan, oye, ¿pasaste el siguiente filtro? Y yo no cabía, o sea, de que no sabía qué onda y así. Pues le platicé a mi mamá. Y era la única que sabía que iba a ir al callback, ni mis amigos, o sea, nadie, 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 nadie. Literalmente, me acuerdo que estaba en exposiciones finales de la universidad, terminé una exposición, agarré mis cosas y me fui a Ciudad de México y al día siguiente tenía un examen final. Entonces yo tenía que ir a Ciudad de México y regresar a Querétaro en ese mismo día sí o sí. Todavía con la presión encima fuiste y... Sí, sí, sí. El caso es que... Wow. Llego como a las 12 del mediodía, el callback era a las 2, estuvimos como desde las 2 hasta las 9 de la noche ahí. Y a las 9 nos dicen, ah, bueno, ustedes ya son los que quedaron. Y yo así. ¿Qué? O sea... Ok. ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con mi carrera? Ajá. Yo no me había graduado todavía, o sea... Sí. O sea, como que todo jiji, jaja, pero a la hora de que ya... Sí. O sea, en dos semanas tienen que estar aquí en Ciudad de México. Y yo, ok. De buenas tenía dinero ahorrado porque me iba a ir... El siguiente semestre me iba a ir de intercambio por la universidad, me iba a ir a Italia. Y fue también esa de... Ok, me voy... Esa decisión, sí. A Italia o me voy a esta oportunidad. Italia va a seguir ahí. Esto viene una vez y no sabes cuándo, o sea, qué va a pasar con eso. Y todavía no sabemos qué va a pasar con eso. Sonaba como una muy buena oportunidad en ese momento. Sí, sí. Entonces, pues tomé la decisión de quedarme y de mudarme y todo. Pero sí fue todo un rollo. O sea, fue todo un rollo y... Te digo, por eso fue como muy amigable el mudarme a la Ciudad de México porque... No me mudé a probar suerte o a ver qué onda. Sí, llegaste con algo seguro. Ajá. Seguro. Sí, seguro. Que ahorita en estas alturas de la vida nada de seguro. Todo es una trampa, no le hagan caso. Ok. Ahí, shout out. La seguridad son los papás. Shout out. No existe la seguridad. Sí, o sea... Uno siempre tiene la idea de... Ah, me voy a ir a Ciudad... Como el sueño americano, ¿sabes? De que me voy a ir a vivir a Ciudad de México y voy a conseguir muy buen trabajo porque ya hay muchas oportunidades. Sí. Y es verdad también un poco, sí. Sí, pues como decís ahorita, o sea, de todo hay más. Pero también hay más competencia. Muy cañón. Muchísima. Y sobre todo en esto. En la cuestión artística y eso. O sea, siempre hay alguien... O sea, y en la vida en general, creo. Siempre hay alguien más talentoso y menos talentoso que tú. Siempre hay alguien más guapo y menos guapo que tú. Siempre hay alguien con más experiencia y con menos experiencia que tú. O sea, sí es muy de que algo tiene que pasar para que te toque a ti y pues por eso tienes que estar así pilas y trucha y prepárate y así para ser tú el que le toque pegarla. Es decir, cuando te llegue el momento de estar preparado. No esperarte que llegue el momento para empezar a prepararte. Exacto. Y después de ahí, o sea, ¿estuviste cuánto tiempo ahí en...? ¿Cuándo es todo el proyecto vigente? A ver. Pues seguramente... ¿O no quieres hablar de él? No, sí. Da igual. O sea, es parte de la experiencia, es parte de lo vivido. Sí, sí. Pero como que tampoco me gusta venderlo como el proyecto porque seguramente quien esté escuchando esto no sabe de qué estamos hablando. GBLI fue un grupo musical, búsquenlo, está... En internet. Está en internet, o no. O no. O no lo busquen. Este... Que era una... ¿Cómo se puede decir? Como un remake. Sí, un remake de Garibaldi que fue un grupo... De Garibaldi que fue... Caribeño, más acá. Tenga, no me da un pedazo. Sí. Tira, tira, tira. Que la neta, yo no lo ubicaba, yo ubicaba su música. Yo ubicaba la música porque también en un programa que veo que se llama La Liga de los Supercuates lo ponen como meme. Entonces, en cuanto sonó, yo dije... Ey, esta madre suena al meme. De hecho, una vez nos sacaron en La Liga de los Supercuates con la nueva canción, ¿sabes? ¡Neta! Sí, sí, sí. Lo sacaron en La Liga de los Supercuates. Güey, a mí me encanta Fran, ella. Estuvieron en la Resolana también, en el subproyecto. Estuvimos en un montón de... Con el Capi Pérez. Por eso te digo, fue una buena experiencia. O sea, estuvo muy cool. De repente cuando lo vives desde adentro y todo, es como... No, es que esto pasó, no pasó, quería, no quería... Pero visto... Llego acá y me doy cuenta que sí, la gente que sí lo conoció y todo, como que es guau, estuviste en TV Azteca. Es que sí, güey. Estuviste en Imagen, estuviste en Venga la Alegria. Es como guau. Y pues sí, es guau, la verdad. O sea, el Efraín chiquito de la secundaria o de los cuatro años que jugaba a ser artista con sus hermanas. Sí, el que iba con Mónica a aprenderse los guiones de las obras. Hace cuenta, ajá. O sea, sí... ¿Cómo supiste? Datos duros, datos duros. Sí me investigaron, sí hizo su tarea. Claro, claro. Pues claro que ese güey sí que de... No manches, estoy en TV Azteca, o sea, estoy en Televisión Nacional. Lamentablemente, pues, el proyecto no trascendió o no ha trascendido más por la pandemia. La pandemia nos pegó, cabrón. Sí, sí, también. Este casting fue en mayo de 2019, me mudé a... Literal iba arrancando el proyecto cuando sucedió, entonces... Sí, el 27 de mayo me mudé a Ciudad de México. Estuvimos, pues, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre, diciembre. Todo ese año en producción, ensayos, nos empezaron a preparar un montón. Clases de baile, clases de canto, expresión escénica. Grabar el disco, aprendernos el show de, o sea, coreografías. Hacer vestuarios, nos hicieron vestuarios. Un montón de cosas. Grabar el videoclip, que fue una experiencia padrísima, la verdad. O sea, llega diciembre, hicimos el especial de Año Nuevo de TV Azteca. Nos lanzaron, ese fue como nuestro lanzamiento. Lanzamos el sencillo. Empezamos todo enero y febrero con gira de medios. O sea, de que... Te digo, ahí estuvo lo... Lo padre. Lo intenso de que estuvimos en el juguetón, que es como un evento nacional y televisión nacional y todo. Entrevistas en todos los programas de TV Azteca, en los de imagen también. Sí se movieron bastante, la verdad. Sí, hicimos una gira de medios bastante... Para el poco tiempo que estuvieron, sí, sí, sí. La gira de medios estuvo muy padre. Enero y febrero, empezamos marzo con fechas. Dimos un par de fechas en Ciudad de México. Incluso salimos a provincia una en Michoacán. Abrimos un concierto a María José. Y teníamos ya varias fechas, o sea, como contratados para los meses que seguían. Nuestra primera como fecha grande, que todos estábamos súper emocionados, la neta, era el carnaval de Acapulco. Que éramos como los estelares. O sea, no era de que, ah, los invitados que le abren el concierto, sino que era nuestro show. Ibas a ir a nuestro primer show grande en el carnaval de Acapulco, que es una cosa imponente y todo, ¿no? Enorme. Sí, el de aquí de Mazatlán. Ajá, imagínate en Acapulco. Era el 4 de abril, lo tengo bien presente. Y el 16 de abril se cerró el mundo. O sea, se cerró el mundo. Me acuerdo que fuimos a TV Azteca a estrenar un, a presentar una canción, el 16, y ahí fue como de que ya el mundo se estaba cerrando. Ya no había nada. Ese día, la esposa de uno de los conductores salió enferma de COVID. Todos estábamos muriendo de miedo. Porque en ese entonces no se sabía nada. Ahorita es como, ay, se enfermó alguien. Es como, mmm, ojalá no me dé, pero si me da. Sí, pues ya hay vacunado. Ya estoy vacunado, ya sabemos cómo se trata un poco, ¿sabes? En ese entonces era... Sí, era la histeria total. O sea, se cayó el mundo ahí. Entonces se quedó en pausa. Sumado un poco ahí unos manejos que había habido cuestionables. Por parte de algunas personas del equipo de producciones. Entonces... Que sucede también, ¿no? Sucede. Y sucede y fue también una parte importante. Hizo que el proyecto siga en pausa. Hasta ahorita estamos en pausa. No sé qué vaya a pasar, la verdad. No sé qué quiero que pase tampoco. Entonces estoy dejando fluir. O sea, si te dan la oportunidad de regresar en algún momento, ¿lo harías? Pues habría que verlo. Habría que platicarlo ya que... Digo yo, con Charlie, que es el dueño del grupo y que es el que estuvo en Garibaldi original y todo. Tengo una relación perfecta. Nos llevamos muy bien. Platicamos. Acabamos de hablar hace tres días. No, ayer. O sea, como que todo chido, ¿sabes? O sea, estoy bien. Tampoco es que digan, no, salí peleado y nada. Todo cool. Con él, con parte de la producción, como que hubo cosas raras. Entonces tendría que... O sea, al momento de regresar, tenemos que ver cómo vamos a regresar. O sea, hay cosas que... Pero con todo el equipo de tus compañeros no hubo ningún problema. No, no. O sea, todo cool. Mismo así que sí se... O sea, sí se ve como una... Con penetración, se le dice. Sí, nos llevamos muy bien. Nos llevamos muy bien. Y eso no... O sea, siempre has estado acostumbrado a trabajar en equipo. Sí. Porque yo creo que como grupo ya independiente, ya es diferente, pues, a una obra o algo mayor. Porque ahí estás consciente de que es... Consta de más cosas, pues, que determinan la producción... La... Sí, pues, el logro o el resultado. Sí, el que se logra. Ajá. Pues, mira, ya como... Mira, lo padre también es que todos éramos un poco nuevos en esto. O sea, todos estábamos empezando nuestra carrera así mediáticamente grande. O sea, nadie era ya conocido por algo, ni influencer, ni... Ni nada. Nada. O sea, todos estábamos... Y creo que es algo que también rescató mucho de ese proyecto, que nos dio la oportunidad a caras nuevas. Porque luego en un montón de proyectos lo que hacen es agarrar gente que ya tiene... Claro. Fama o algo y los agarran y los... Y los hacen y ya. Sí, como ahorita en la película de no mires hacia arriba, don't look up. No sé si la viste. No la he visto, la quiero ver. Te la recomiendo, pero sale Timothee Chalamet haciendo un papel de un vato que es skater en la calle. Y yo digo, o sea, ese papel se lo hubieran... Se lo pudieron haber dado a quien sea, pues. Y, pues, no sé, ya la producción sabe que funciona mediáticamente. Y también Ariana Grande estuvo ahí, yo digo... Sí, ok. O sea... Sí, digo, y también... A ver, también entiendo porque, pues, es un negocio. Sí, claro. Todo es un negocio y sabes que si metes a alguien te va a dar tanto resultado. Entonces, pues, claro que quiero asegurar eso. Por eso te digo que agradezco que nos hayan dado oportunidad a caras nuevas y talento nuevo. Literalmente nadie tenía un currículum en la serie. Una amiga de ahí ha visitado en la academia de TV Azteca. Ok. Que es de mis mejores amigas ahora y así. Pero, pues, se puede decir que es la única. O sea, en cuanto a seguidores, por ejemplo, de Instagram, como que nadie era ni influencer ni nada más que ella. Tenía más, pues, por la academia y así. Pero, pero sí, todos nuevos. Y creo que eso también hizo que nos entendieran, ¿no? Ajá, porque pues todos estamos como viviendo este sueño juntos. Sí, ¿y qué fue lo más, o sea, lo primero que dijeron a la madre? O sea, esto ya, ya es otro nivel. Porque así como me lo mencionas, no te la creías al principio y luego fue como que ya quedé. ¿Cuándo sentiste tú que en realidad estabas cumpliendo algo más profesional, pues? Pues, a ver. Organiza tus ideas, Efraín. Contexto. O sea, estaba... No es que no me la creyera, o sea, sí sabía y la verdad es que trato de ser alguien que me... De darme el mérito de decir, ok, lo logré y llegué hasta aquí. O sea, sí. Sí de repente sientes que, ok, si estoy preparado o no estoy preparado. Pero te digo, en ese momento yo estaba de que sí, ya llegué y todo. Como que iba muy en la inercia y en el sueño que al final... O sea, era algo que no me... Ni siquiera me imaginaba que a mí iba a pasar en ese momento. Pero que sí es algo que toda mi vida me hubiera gustado tener. O sea, como que buscaba y así. Creo que también el hecho que fuera tan fácil. O sea, tan... Lo hice y ya. Como que hacía que fuera raro y muy normal estar ahí. Sí. Yo creo que a lo mejor la primera alfombra roja donde fuimos. Y como invitados y así. Como que empiezas a ver gente que ves en la tele y que veías en la tele desde chiquito y así. Y te quedas como de, ok, son gente normal igual que yo. O sea, también estamos aquí. De repente sí algunos compañeros estaban como en fans de... Sí, tú no tenías una ilusión de conocer a alguien. No, la verdad. O sea... A nadie. Sí me emocionaba y decía, ok, qué padre. Pero también entendía nuestro lugar. Sí, sí, claro. Y en cierta forma... No ibas a llegar de que... Ajá, porque pues se supone que estás ahí como iguales. Como tú también. Sí, o estás tratando de... O estás tratando de... Aunque por dentro estás de qué. Sí, fan, 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 fan algo. Sí, sí, sí. Pero... Pues tampoco es... Tampoco me moría por conocer a esas personas a lo mejor que estaban ahí. Pero sí, o sea, como que el momento que estás ahí. Empiezas a convivir, empiezas a conocer. Ok. Y ya cuando... Yo creo que sí, un momento así cañón. Fue cuando grabamos el especial de Año Nuevo de TV Azteca. Que fue como, ok. O sea, salimos al escenario. Porque te digo como que yo muy profesional. Muy todo. Sí, voy a hacerlo. Vamos a cantar. Vamos a esto. Y sales y es como, güey. O sea, yo... Este escenario yo lo veía en la tele. Sí, sí. Ok. O sea, ahora yo voy a estar ahí. Y sí, tú muy chingón de que viendo la cámara y todo. Pero al momento que estás ahí es como de... Es real. O sea, es real. Y estoy aquí y tengo que hacerlo bien. Y la gente de que... Ah, yo de que ni nos conocen. Sí. Pero la gente como que es muy fan y así. Es muy agradecido. No sé, el público en México es muy... Como muy fan. Y es algo que se dice... O sea, en general... Muy cálido. Sí, de otros países vienen aquí y dicen como... Guau, que la gente es muy fan. Y... Que también nos encanta las madres. Ajá. Sí, viendo ellos así. Es como que... De que el momento ahí fue uno de los momentos así importantes. Otro también cuando... Un show que dimos en Michoacán. ¿Qué te digo? Igual... O sea, ya tener a la gente ahí... También es... Es otra cosa. Y por ejemplo, tú subiste un video acerca de que... Este... El momento de estar en el escenario... Tú nomás tienes que... Eh... Disfrutar que todo lo que va a salir ya lo preparaste. O sea, que en ese momento no tienes que estar pensando en todo eso. ¿Cómo es tu experiencia? Por ejemplo, los comediantes tienen... Esta... Generalizando también, ¿no? Esta preferencia por la comedia en un bar que en otros eventos o eventos privados. Por la cuestión de que tú puedes ver al público. Y a mí me pasó una vez que... No sé si estabas aquí. Que hicimos Queen Forever en el Teatro Ingenio. Me tocó ser... Ser uno de los cuatro que estaban lidiando el proyecto como vocalista. Ok. Y yo no sentí ninguna compenetración con el público porque no los veía. Pues yo decía... Ah, ok. ¿Qué está sucediendo? Y me acuerdo, o sea... Me he presentado en otros lados y si veo al público y se siente una vibra... Hasta te retroalimentas y sacas lo mejor a ti. Y no sé cómo es ahora a gran escala el poder estar ahí presente sintiendo eso a pesar de no ver al público. ¿O cómo has vivido eso tú? Pues mira, es que cada escenario es diferente y también como que tienes que acondicionarte. Por ejemplo, el juguetón o estos de Azteca, está ahí público. Y hay un montón de público. Y tienes que darles también al público, pero hay cámaras. Ok. Que están aquí. Te repartes entonces. ¿Sabes? Entonces como que tienes que estar sí con el público, pero también tienes que estar así pendiente de cuando tienes la cámara a un lado. Y voltear a la cámara y cantarle a la cámara también. Que igual el hecho de que sean varios, pues lo hace más sencillo, ¿no? También eso es padre de un grupo que te acobijas, ¿no? Entre todos. Sí. Pero, por ejemplo, en el show este que dimos, pues que no era grabado ni nada, solo era show. Sí es muy interesante porque el público al final lo ves. Pero no lo... Pero no es que tampoco los estás... O sea, miras allá a la gente... O sea, si tienes que en algún momento se mecaniza tu manera de presentarte. Un poco sí. Y creo que tienes que también como trabajar con eso porque al momento en que te mecanizas también pierdes cierto... La esencia. Ajá. Pero sí, pues tampoco puedes estar con cada persona que está ahí, ¿sabes? Claro. Y eso por el lado de la... Como del concierto, del show, cantando y así, ¿no? Por el lado de la actuación, creo que es diferente porque en un teatro... Dependiendo la obra, pero generalmente el público no está. Sí. O sea, entonces hay como una cuarta pared ahí que tú tienes que fingir que no están. Entonces el hecho de que no se vean te ayuda. Es un boyeurismo, ¿no? Ajá, sí. Sí te están viendo y tú como que... Sí, te sordeas de acá. Ajá. Aún así el público siempre creo que hay una magia en... O sea, por ejemplo, si ensayas en un teatro sin público y cuando hay público, aunque no esté, aunque tengas que fingir que no están, también hay algo ahí que te... Sí, la adrenalina ahí, ¿no? Ajá, sí. No tocó presentarte en algún evento a público cerrado o algo así de que hayan puesto pantallas. ¿Como de ahora de COVID? Sí. No, fíjate. No me ha tocado. O sea, fue la pandemia y no se presentó nada, nada. Con GBLI... Murió en cuanto empezó. Con GBLI, sí. O sea, seguimos... Sí seguimos haciendo un par de cosas como... Gira de medios como entrevistas, en línea, cosas así, pero show no dimos ningún show. En pandemia. Ajá. Me tocó estar en grabaciones de algunos amigos que dieron show. Justo que invitaban como a ciertas personas para que hiciéramos, les diéramos ese feedback, ¿sabes? O sea, la cámara estaba ahí, pero... y le hablaban a la cámara y todo, pero sí que hubiera un poquito de gente. Sí. Para sentir que hay algo. Que está bien extraño, ¿no? En esta pandemia vimos conciertos a plantas, conciertos con pantallas, o sea, se me hace muy bizarro, pues, porque no vas a poder sustituir al público nunca. Sí, no hay forma. Ni siquiera en los conciertos de los carros. Que había como de que les pitas y así. Me tocó ir a un par de esos. ¿Qué tal? Nah, pues no es la misma. O sea, como espectador tal vez sí un poco, pero... Al final, la multitud es la multitud. Y hasta como espectador yo creo que el hecho de tener así a la gente aquí que grita y que aplaude, también te contagia a ti. Aunque no estés tú arriba del escenario, o sea, como espectador de que... Sí, estás dentro de una bola de energía, ¿no? Sí, exacto. Que sucede mucho en los festivales. No sé si te acabo de ir a los festivales también. Que es en Ciudad de México. No sé si de mochitense lo hacías. ¿Te gusta para empezar? No soy tanto de festivales. Me gustaría, pero no es algo que acostumbre. ¿Por qué? No sé, no te nace. No te nace estar en el engentado. No, sí. O sea, te digo como que... Por codo yo creo. O sea, como que nunca he sido tan fan de alguien como para ir a verlo. Por eso también. No te acuerdas de alguien que tú quisieras conocer ahora en la... Ya que estuviste en Ciudad de México. Sí, como que sí me emocionaba decir. Ah, no manches, es la que veía en la tele desde chiquito. Pero no de que dijera... Lady Gaga. O sea, como la gente que es súper fan. Sí. No, yo tampoco estaría así públicamente, ¿no? Pero sí por entonces. Me haría mucha ilusión conocer a Fran Evia, por ejemplo. O al Capi Pérez. Al Capi. Al Capi Pérez. Está ahí que me pasó que yo no veía tele. Tenía, pues, cuatro años que tenía en la universidad sin ver tele. Sí. Entonces, por ejemplo, me tengo muy presente en una de las alfombras que llegamos. X ahí. Pues yo la verdad, veía mucha gente. Los que sí eran como de tele de toda la vida, pues sí, porque los había visto de chiquito. Sí, pero los nuevos. Pero de que los nuevos no. Y un amigo, ¿ya viste esta al güey que es conductor de este programa? Y yo así de. ¿Quién es? Ajá. Contexto. De hecho, lo que tuve que empezar a hacer es de que vean en YouTube los programas de chismes que había, por ejemplo. Para enterarme. O a dónde ibas a ir, ¿no? Porque luego íbamos y nos preguntaban. Ojalá, de que oigan, mañana vamos a ir a Sale el Sol. Ok. De hecho, yo no lo ubico, pero. Sale el Sol. Es un programa de imagen, te ve. Y ya, ok. ¿Cuáles son los conductores? Ah, ok. Este güey, esta muchacha. Ok, feo. Y ya, y veía por lo menos como de que iba el programa. Porque te digo, soy bien nerd. Sí, pues es que aparte de conocer a dónde vas, ¿no? Y de que ya iba, de que iba el programa. Ajá, ok. Y ya, para hablarles también por su nombre. Porque obviamente ese es un detalle padre que te hablen por tu nombre. Y más esa gente que da por sentado que seguro lo conocen. Porque está en la tele. Ajá. Sí, es como ahorita que me preguntaste mi nombre, ¿no? Ajá. Y es como de, ay, Gustavo, ¿cómo estás? Y ya, hace mucho más familiar la plática. Claro. Pero pues yo no los ubicaba, entonces tenía que como que ponerme a estudiar. Para que se vea súper natural que yo los conozco toda la vida y que siempre veo tu programa y así. No, yo no veo la tele. Probablemente también tengas el problema, pero pues conozco a Fran y a Capi Pérez porque consumen su contenido. Ajá. Ahorita de hecho está LOL. No sé si lo ubiques el programa ese. La de Eugenio, ¿no? Sí, que no lo he visto, me lo han recomendado mucho, pero como es de Amazon Prime, no sé si, no sé si valga la pena pagar por un contenido que no sé si es mi tipo de comedia. Entonces no lo he visto. Pues. Pero también ahí está el Capi Pérez. Ok, ok. Hay un montón, es que, a ver, ahorita hay un universo de contenido por todos lados. Es enormísimo. Por todos lados. O sea, también lo que pasa con los influencers y eso que son súper famosos en su nicho. O sea, alguien es súper conocido en su nicho. Sí, aquí en Mochis, por ejemplo, o sea, tenemos influencers que salen y es como que, ¿a quién eres? Pero qué padre, o sea, qué padre porque, pues, para allá vamos, o sea, para allá va todo. Por algo empiezas, también. No, y porque para allá, yo siento que va para allá todo que alguien va, antes la tele era un monopolio. Entonces, el que salía en la tele lo conocían sí o sí, todos. Y pegaba. Y ojalá me hubiera tocado porque entonces GBLI fuera súper famosa ahorita. Y porque estuvimos en todos los programas. Pero justo, o sea, estás en todos los programas y sales y nadie te pela. O sea, no te conocen porque, pues, ya no funciona así. Es más, tengo un par de amigos que los conocí igual como en la tele o así que los fueron a entrevistar. Nos hicimos amigos y resulta que eran influencers de súper famosos. Yo como, ah, cool. Yo no te conocía. ¿Cómo te llamas? Sí. Y de que ya nos... Sí, soy tiktoker, ¿no? Ajá. Literal. Y de que ya nos hicimos amigos y todo. Y ya es como hasta después de que, ah, pues, tu Instagram, tal. Gente de que un millón de seguidores. Y luego de ahí me tocó ir al... Me invitó a su casa que vivía con otros tiktokers. Y, ah, mucho gusto. Y ocho millones de seguidores. Yo... ¿De dónde eres? ¿Quién es? O sea... Sí. ¿Dónde hay ocho millones? ¡Qué padre! O sea, qué padre. Porque esas personas viven de eso y... Claro. Y qué chingón. Y que sigan teniendo más millones. Pero qué loco. Porque para mí alguien que tiene... Antes, o sea, así lo pensaba. Alguien que tiene un millón de seguidores. O ocho millones de seguidores. Ya tenía que ser públicamente... Lo conoces. O sea... Cultura general, ¿no? Hasta casi. Y pues ya no. O sea, eso ya no es así. Sí, sí. Igual me tocó grabar un comercial con una chica... ¿Cómo se llamaba? Creo que después supe. Porque yo te digo, yo llegué... Yo llegué a grabar el comercial. Y... Pues yo llegué porque hice un casting. Y todo. Me estaban maquillando ahí en el camper. Y todo. Y en eso llega ella y como... Ay, Carolina. Carolina. Ay, Carolina. La chingón. X. La estaban saludando todos. Carolina. La trataban muy bien. Y yo dije, ah, pues ha de ser porque... O ya la conocen. Ya han trabajado con ella. O porque es mujer. Le están como... De que dando más comodidades. Así que eso se da de repente. X. El caso es que... Yo había platicado el día antes en mi Instagram... Que iba a hacer ese comercial. Porque era algo chistoso. Que uno con unos zulaulas y así. Y llegó ese día y dijo, ah, ya vamos a grabar esto. Mira, Caro, aquí. Ah, ¿cuál es tu Instagram? Tal. La etiqueto. Yo de verdad no sabía quién era. Pensé que... Dije, una actriz modelo que también está aquí igual que yo. Me repostea. Dejo el celular porque estábamos grabando. Lo dejo ahí. Regreso y yo tenía de que... Cientos y cientos de notificaciones y mensajes y seguidores nuevos. Subí como 300 seguidores en ese día. Así de que yo... ¿Por? O sea, no entendía. Me cancelaron. Ajá. Dije, subieron algo porque ya estaba en el grupo. Dije, subieron algo del grupo. O sea, no sabía qué estaba pasando. Resulta que esta chava se llama Carolina Díaz. Y como que es influencer, tenía 7 millones de seguidores. Y yo como... Ay, ok. Y ya le dije, ¿qué haces? O sea, ¿quién eres? Dice, ah, es que hago videoblogs. Ah, ok. O sea, ella era influencer y tenía... Creo que se había estado en Badabun o algo así. Ok. También estabas con Fontes Show en un video. Ajá. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Eso fue parte de lo mismo? Ajá. No, él fue... Ah, él es este amigo que conocí en la tele y que nos hicimos amigos. Ah, ok. Ajá. ¿Y le ayudas a hacer ese video solamente por...? Sí, como que nos empezamos a llevar un montón. Yo me esperaba un plot twist en el video. La verdad. ¿De qué? O sea, porque tienen un video como que una cita así y luego... Es que... Ok. Me invitó como a ser como el galán de uno de sus personajes. Ajá. Que se llama La Chamaca. Entonces, este... Te digo, nos llevábamos mucho y como que me dijo, ah, pues quiero meter un personaje aquí. ¿Quieres salir? Yo dije, ah, pues... Le dije... Pero es como dentro de la realidad o dentro del mundo de las personajes. Y me dice, no, sería como actuado dentro del mundo de personas. Ah, chido, sí. Va. Y estuvimos grabando un par de videos. Creo que... No sé, como unos tres yo creo hicimos. Y como que también le pegaban más a él. Ahí también subí un par de seguidores. O sea... Está padre porque es gente que es como súper famosa pero en su nicho. Sí. Porque yo, te digo, él, por ejemplo, yo antes de conocerlo así, como nos conocimos en un programa de tele, no lo conocía. Y con mucha gente pasa eso. Y... ¿Y él te contactó? No, nos hicimos amigos. Ah, cierto, cierto. O sea, nos hicimos amigos de ahí. Ajá. Me sirves para esto. Porque también iba llegando a la Ciudad de México él. Yo tenía, pues, medio año ahí. Como que él es de Mexicali, entonces... Para ir. Es norteño. Entonces, como que hicimos click. Nos empezamos a llevar de... Como con él y con un par de amigos más de él. Y después me dijo como, ay, quiero meter a un personaje. Y fue cuando me invitó. O sea, es como si ya yo invito a mi Rumi de que, oye, ayúdame en mi video. O sea, de que ya, de compas. Pero tú no sabías, o sea, tú no sentías que ibas a una audiencia tan grande. ¿O cómo lo viviste en ese sentido? Pues... Estabas como que experimentando. Sí, fue más como de, ah, pues, un amigo me pidió salir en su video. De que, ah, sí, chido. O sea, y sí sabía que tenía su fandom y así. Pero... Tampoco lo hice por eso. O sea, en realidad lo hice más porque... Por ayudar a tu amigo. Sí, y porque también... Pues era una forma de yo estar ahí vigente en YouTube. ¿Ahorita cómo te has mantenido vigente, por ejemplo? ¿Qué andas, qué es lo que andas haciendo? Ahorita como que más bien me ha valido mantener vigente. Da igual, o sea... Públicamente hablando, ¿no? Ajá, pues, digo, en mi Instagram. Arroba Efra Félix. En mi Instagram, pues, si quieren seguirme. Acabo de hacer una película. Pero... Más bien me he enfocado más en eso. Como que... En... En lo que es trabajo, trabajo, trabajo. Más que en... Estar así... Saliendo al público. No sé, es muy relativo. Es muy relativo estar vigente. Creo que la palabra es subjetivo. Muy subjetivo también. Sí, muy subjetivo. Ambas quedan, ¿no? Sí, porque... Pues, relativo quiere decir que depende de dónde lo mires. ¿No? Ajá, y subjetivo es como... De cada quien. Sí, de cada quien. Pues... Entonces, estar vigente es muy... Se me hace que... Sí, es... Es diferente para todas las personas, ¿no? Pero, o sea, ¿qué te ves haciendo? Y también, a ver... Yo estoy seguro que mucha gente que está viendo este video... No me conocen. No me conocían hasta hoy. Ni a mí. Entonces, seguramente hasta se escuchará a Arra decir... Ay, yo mantengo vigente. O sea, ¿sabes? Se me hace... Sí, la manera de mantener vigente. Porque, pues, ¿yo quién soy? O sea... Sí. No sé. Pero, pues, así... ¿Cómo me mantengo... Pues, me mantengo preparándome? Te digo, mientras estudiar otra vez... Este... ¿Es una carrera? Es una carrera. O sea, ¿es una carrera o es como una carrera técnica? Pues... ¿Cómo funciona? O sea, es una carrera de tres años. De cohesión. Que... O sea, como que... Podría ser talleres y igual y así... Pero dije... No, o sea, hay una carrera a ver si me la he hecho. Como que de repente digo... No manches, son tres años más de algo. Pero, pues, igual a la vez digo... Ok, ya llevo tres años en la ciudad. Ni cuéntame, di. Ya pasaron. Entonces, supongo que así va a pasar... Con esto. Y además me está preparando para lo que me estoy dedicando ahorita. Ahorita estoy más enfocado en actuar. En la actuación. Y hubo momentos donde estás más dedicado a cantar, ¿no? Sí, con el grupo. O te gustaba más, sí. ¿Cómo se dio esa distinción? O qué... ¿Por qué hiciste priorizar ahorita la actuación? Pues, mira. Siempre me ha gustado las dos. Y el baile también. O sea, como que es parte de lo mismo, ¿no? Yo me percibía más como un actor que como un cantante. Como que es parte de esto de creértela o no creértela. Entonces, quedé en el grupo y fue como de que... Ah, ok. O sea, sí es cierto. Pues, sí, también canto. Y está padre irme por aquí. Todo es una oportunidad y bla. El grupo como que me dio tambalea con la pandemia. Y estaba entre si sacar música yo, hacer... Como que dije, pero ¿qué me gusta más a mí? O ¿con qué me siento más a gusto ahorita? Y me di cuenta que ahorita me gustaría más buscar por el lado de la actuación. Aunque no descarto... Tomar otra decisión otro día. Ajá. El seguir haciendo música. Ahí sí fue un poco donde dices esto del que abarca... Del mucho abarca, poco aprieta. Como que ahí sí dije, ok, a ver. Ahorita sí me voy a enfocar más en una cosa que en la otra. Porque de repente me sentía como que perdido, ¿sabes? Haciendo esto, pero también esto. Y ni bien en una ni en la otra. O sí, pero... Entonces dije, a ver. Por lo menos ahorita... Ahorita que estamos cerrando el 2021, por empezar el 2022... Estoy enfocándome más en la actuación. Ajá. ¿Y qué te...? O sea, ¿a dónde lo quieres dirigir en un futuro? ¿Qué te gustaría estar haciendo? ¿Dónde te ves? ¿O no tienes ninguna expectativa de nada? Sí, no, sí. O sea, a ver. Sí, sí tengo una expectativa. También como que he aprendido a bajarle al... Tengo que lograr esto en tantos años, así. Porque luego el... ¿Cómo te ves en cinco años? Sí, no. Qué pregunta tan asquerosa, ¿eh? Ajá. Porque cinco años... Es muy difícil. Y además... Incluso tuve una plática con mi papá ahora... Cuando estábamos en lo más fuerte de la pandemia. Pero ese... ¿Cómo te ves tú con eso? Y te digo, terminé la carrera. O sea, me faltaban como... Tres semestres para acabar cuando cayó la pandemia. Bueno, cuando me fui a Ciudad de México, más bien. Entonces, seguí estudiando y todo. Entonces, como que me estaba por graduar. Y dices, ¿cómo te ves? ¿Y piensas ejercer o no ejercer? Sí, es el dilema de todo el que está saliendo de la carrera, ¿no? No me pregunte. Sí. Porque... Creo que la vida está dando tantas vueltas ahorita... Que es... Está... Está... Es muy difícil hacer planes así tan establecidos. Súmale que yo, la verdad... Del camino que venía recorriendo de hace años para acá... Donde estaba como más en la parte académica... Di un giro así. Creo que ahora me voy a dedicar al arte. Ajá. Y súmale que además es un poco... Más ambigua la forma de avanzar en el arte. O sea, como que... Ahí se han abierto las ramas, ¿no? Sí, no, y además... Siendo que en otras carreras... Como que, ok, trabajas tres años aquí... Y te suben a otro puesto. Y trabajas otros tres años... Y te suben a otro puesto. Sí, bien te va, ¿no? Ajá. Sí, pero es bastante... Y en la parte artística... Es más como que... O puedes llegar a hacer un casting y ya quedarte... Como puedes pasar... Tres meses... Y no te has quedado en nada. Un año... Dos... Y pum, la pegas y te queda... O no, o sea... Sí. O te quedas... Y por ejemplo, yo ahorita acabo de grabar una película... Y ya la grabé y ya se acabó y... ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ajá. ¿Otra vez? No es como que... Ay, grabé y tres años y subí y ahora una película mejor. O sea... Sí, que hay parte de... De también la fama que te vayas generando, ¿no? Sí. Que te va abriendo más puertas. Pero sí, tiene sentido que no sea tan sencillo escalar... Ajá. No es tan lineal, más bien. Sí, no es exponente. Bueno, sí, no es... No es tan lineal. O sea, no es como que pum, esto y luego esto y luego esto. Sí, sí, sí. Y aparte no hay un camino tan trazado. Como en otras carreras, de repente puede ser un poco más predecible. Pero obviamente que tengo expectativas. O sea, me encantaría... Me he dado cuenta... O sea, me gusta mucho el teatro. Pero me he dado cuenta también que me gusta mucho el cine. Entonces me encantaría estar haciendo series, películas... Como actor. Como actor. Ok. Como actor, también me gusta mucho la conducción. Otra vez ahí la música me empieza a hacer ojitos. Como que digo... Ok, ya probé lo que es ser solo cantante. Ya probé lo que es ser solo actor. ¿Qué tal si otra vez los vuelvo a juntar? ¿O qué tal si no? O sea, como que... Estoy cuestionando otra vez. ¿Qué onda? Pero ahorita estoy enfocado en la actuación. Me gustaría también comenzar a hacer teatro. Que ahorita la Ciudad de México había estado muy cerrado toda la onda del teatro. Parece que se comienzan a haber otras oportunidades. Entonces espero... Que ya el teatro es enormísimo. Sí, que hay un montón de oferta. Imagínate, con tanta oferta y todo se cerró todo. No, y allá lo ven como algo profesional. Siento que aquí en la ciudad se ve como... Ah, mira el festivalito de... No, me encantaría... Por parte del público, ¿no? No por parte de la gente. Saludos, mazo. Me encantaría que... Saludos. Me encantaría que... Hacer algo también... No sé si ahorita en el corto plazo, pero... Me encantaría traer teatro profesional a Sinaloa. O sea, a los mochis en especial, que es donde crecí. Y que yo crecí sin una referencia cultural de que voy a ir al teatro a ver... O sea, yo me la viví en el teatro, pero porque mi hermana está en ballet. Sí, con Ketty está ahí. Y yo también, entonces... Y mis amigas estaban en la academia, así las veía, pero... Pero no había un referente, pues. Una cuestión escolar. O sea, no era de que... Ay, va a venir tal obra y voy a ir a verla. Y son actores que son actores. O sea, casi siempre aquí es gente que... Y muy respetable, ¿eh? O sea, no es que sea menos bueno o más bueno. Pero es gente que se dedica a otra cosa y además está en eso. O lo hace como taller, o lo hace como hobby. Entonces, creo que tal vez el ver gente profesional que se dedica a eso... Y que viene a presentar una obra porque de eso vive y porque de eso trabaja... Está muy chido. Sí, ya ha sucedido. A mí me tocó ver Don Quijote y no mames, qué obrota. Qué obrota. O sea, con solo ver el... ¿Cómo se dice? La escenografía. Dices tú, esto es el teatro. Sí. Sí, esto es. Me encantaría hacer algo para traer la cultura un poco más... De manera más profesional a Sinaloa, a los mochis. Ya sea ahí sí yo como actor, que me encantaría, me fascinaría de venir a presentar algo aquí. O como en cuestión de producción, de conectar, de traer, no sé. No sé, todavía no he encontrado la forma, pero es algo que me gustaría mucho también. ¿Te gustaría regresarte a Mochis algún día? ¿A vivir? Sí. Nunca digas nunca. Nunca digas nunca. Porque no están mis planes de corto plazo, ni mediano yo creo, pero tampoco estoy peleado ya con la idea. ¿Pero te gusta vivir en la Ciudad de México? Me gusta. ¿Cuáles son las principales diferencias que notas tú al estar allá? Porque creo que todos de que, ah, Guadalajara y Ciudad de México son ciudades enormísimas. Y aquí, pues, como estábamos platicando, hay todas estas cosas que se extrañan, sobre todo las distancias también. ¿Cuáles son las primeras que tú dices? Esto sí lo vale el sacrificio que era la comodidad de Mochis. Porque siento que aquí en Mochis es una ciudad bastante concha. La neta. Sí, es una ciudad muy cómoda. Es padrísimo. Pero es padrísimo. O sea, a ver, algo que sí lo vale estar allá, pues que hay trabajo artístico en cuestión del arte. Aquí, la verdad, es que es muy difícil. Y ojalá eso vaya cambiando también. Pero, pues, que puedas vivir de eso. O sea, allá yo vivo de eso. Vivo de actuar, de, sí, de eso. Entonces, de modelar también de repente es una faceta ahí que también he explorado el modelaje. Un poco menos buscándolo. O sea, ha sido más algo que ha llegado y que ha sido una forma de sobrevivir. Y está chido también porque es bien cómodo y, pues, trabajas. O sea, como que no trabajas tanto tiempo y ganas para vivir, pues, bien. Que también aquí la fotografía. Bueno, entonces, todos. Aquí el modelaje no es profesional. O sea, yo me acuerdo que aquí de repente te buscan. Oye, ¿quieres salir para unas fotos de mi marca? Y te quieren pagar 200 pesos. Y allá, obviamente, un comercial, pues, te paga más. Mes más. Sí. O sea. Y trabajas profesionalmente. Ajá, y es algo profesional. O sea, y es. No vas aquí y te tomas fotos en el Teatro Ingenio, ¿no? Ajá. Y qué, digo, y también está padre y voy a hacer una sesión de fotos esta semana. Sí, es lo que hay, ¿no? Sí, pero. Pero allá se puede. O sea, que se pueda vivir de eso es algo que aquí aún no se puede. Y eso es, pues, como artista que me vengo para acá en esa cuestión, ¿no? Sí. O sea, tú dirías que allá lo que destaca es cómo puedes crecer en cualquier área. Sí. No tanto lo material. O también hay cosas materiales allá que dices, pues, prefiero estar aquí o me gusta más acá. O sea, por ejemplo, en cuanto a que me guste más de la ciudad, pues, sí, hay un montón de infraestructura. Hay mil teatros. Puedes ir al teatro el día que quieras. Hay. No, pues, hay muchas cosas muy buenas de allá también. Y, pues, por algo estoy ahí. Y también hay cosas muy buenas de aquí. Porque luego siento que en algún momento sí estuve medio peleado con. Con. Con de que no, es que mochis. ¿No te trataron de centralizar todo? O sea, porque si escuchabas esos comentarios, por ejemplo, Aldo Farías tiene un comentario de que él cuando trabajó en la televisión deportiva en Ciudad de México, lo intentaban ser más neutro, pues, para llegar a más audiencia. Y no tanto, pues, polarizar en el sentido de fútbol a apoyar un equipo concreto. Y también se sabe que, ah, pues, mucha gente le cambian el acento, por ejemplo. Eso es un hecho. Eso es un hecho. Digo, no sé ahorita en qué acento estoy hablando. Según yo. Sí. Estoy neutro, ¿no? No tengo idea. O estoy norteño. No tengo idea, la verdad. Eso es algo que, pero como. Es que no lo notas como persona. A mí el acento ya se me fue también un poco de aquí de mochis, según yo. No sé cómo estoy hablando ahorita porque ya tengo unos días aquí y cuando regreso aquí se me pega. Sí. Pero sí, el acento, pues, para cine y tele y todo es un acento neutro. No, creo que estamos platicando, pero, este, pues, ya haciendo tiempo de que acabamos el programa. Ay, que sea, hay tantas cosas por hablar. Tantas cosas. No supe que dije y ya se acabó el programa. Así no. Pura pija. Sí, no. ¿Esto lo editas o va así? ¿Cuál? No, pues, nomás fue un cortecillo ahí. Ok. Pues, si quieres, podemos platicar acerca de eso que me decías de que todos los que van a mochis, pues, tienen un lugar donde llegar. Ah, ¿en Ciudad de México? Sí. Ah, sí, 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 sí te decía que, bueno, salió el tema porque hablábamos de un amigo que se acaba de mudar de Ciudad de México y le hablaba que lo recibí y la verdad ni éramos tan amigos, o sea. Solo sabes que era mochis. Sí, nos conocimos en una academia, en un tiempo que yo estuve aquí como tres semanas y dije, ah, voy a estar yendo a tomar clases ahí, con mafa. Y me dijo, ah, sí, vente aquí. Y yo dije, ah, pues, chido. El caso es que nos conocimos y me dijo, oye, quiero preguntarte cómo hacerle, me quiero ir, quiero ver qué onda y así. Le dije, como, ah, pues, sí, escríbeme y ya te platico. O sea, yo no tengo la fórmula ni sé cómo se haga, pero te digo mi experiencia, ¿no? Y justo estuve platicando, él tenía como la espinita de irse como a modelar y así. Y, pues, yo he trabajado también de modelo, como te platicaba. Entonces, le platiqué y le dije, oye, pues, si necesitas, aquí está el depa. O sea, una semana, unos días en lo que encuentras dónde quedarte, ¿no? Ya resulta que después es que terminó quedando más tiempo porque justo en esas fechas yo me iba a venir a grabar una película, me iba a ir de la ciudad a grabar una película. Y le dije, te rento mi cuarto por ese mes. Resulta que después la película se movió de fechas y terminamos compartiendo depa como dos meses. Pero sí, creo que está muy padre como apoyarnos. O sea, apoyarnos entre... Entre mochitenses. Sí, digo, en general a cualquier persona, ¿no? Pero yo en especial, yo... Sí, pues, ¿cómo vas a ayudar a alguien que no conoces? Ajá, o sea, que salí de aquí y todo. Este, pues, yo en un momento, en un principio no sabía cómo se movían las cosas allá. Y tuve a alguien que me ayudó, que me apoyó. Que ahora es de mis mejores amigos, Eduardo Ramos, fotógrafo excelente. Bien, no, están aquí en el programa. Ah, pues, qué cool, mira. ¿Qué me apoyó? Guau, qué fingido salió eso. Guau, no me habías dicho eso hace tres minutos. Sí, no, es... Justo cuando yo me mudé a Ciudad de México, te digo que ya es que platiqué hace un rato que me mudé... También Arling, ¿no? ¿También está allá? Ajá. Ahorita no sé dónde está, pero estuvo un tiempo allá. Que te digo que me mudé de una semana para otra. Fue como, pues, ¿qué hago? ¿Dónde llego? No tengo ni idea cómo funciona. Y le dije, oye, voy para allá, me tengo que mudar. Y me recibió como una semana en lo que yo encontraba dónde vivir. Entonces, creo que el regresar eso también con otra gente y apostarle a ayudarlos, está cool. Claro. Igual con este proyecto. Quien quiera venir aquí. Sí. Quiera ayudar al crecimiento de este nicho aquí en Sinaloa. Muy bien. Así es. Y pues, bueno, gente, esto fue todo por el programa. ¿Dónde te podemos seguir? Me pueden encontrar como arrobaefrafelix en todas mis redes sociales. Entonces, creo que estoy pensando en cambiar mi user, pero... ¿Por qué? No sé. ¿Tú estamos en Efraín? Sí, porque no quiero que se acabe el podcast. Quiero que seguir hablando de... Ah, bueno, le damos. No, porque... No, no es cierto. Porque, no sé, me entró la... Tengo todo el tiempo, o sea, de que todas mis redes están como Efra Félix. Sí. Y de un tiempo para acá dije, ¿será que lo cambió a otro user? Y vi que estaba disponible y dije, mmm... Como que... Digo, porque al final mi nombre es Efraín. Sí, sí. Y como que de repente la gente me identifica como Efra y digo, yo, no, soy Efraín. ¿Qué tiene de malo mi nombre? Hasta ahorita que estamos... Ya no soy de Dios en YouTube. Traté de... No, no, en un momento quise y luego dije, nah, voy a... ¿Por qué? Porque, pues, decidía, yo creo, la neta. En ese momento como que no sabía ni bien ni qué quería y así. También fue cuando me mudé a Ciudad de México. Dejé de tener... Y ibas probando, ¿no? Ajá. No, y porque tenía... O sea, el equipo con el que grababa era en la universidad. Entonces, cuando me mudé ya no lo tenía. Ah, ok. Ya no tenía tiempo y bla, bla, bla. Por eso. Pues, bueno. Pero bueno, concluyamos. Yo me aferro a no terminar este... Si quieren ir a Ciudad de México, ya saben con quién acudir. Ah, caray, no. Tampoco es que pasó. No, no. Igual y... Pero sí, de que... Sí, no. Pregúntale. Sin problemas. Si tienen dudas de sí, les digo. Yo no tengo la fórmula de nada porque sigo luchando por sobrevivir en esa gran ciudad y por cumplir el sueño. Pero... Pero es padrísimo compartir tu experiencia y en lo que le sirva a cualquier persona con todo gusto. Claro. Igual si quieren abrir un podcast, me pueden preguntar. Aprovechen. Que digo, no hay mucha gente la que quiera hacerlo. Pero bueno, este fue el podcast que ya existe. O no. O no. Espero no les haya gustado el programa. Y le pican a todos los botones, se suscriben. Y las redes, ya saben, ahí las voy a dejar aquí abajo. Muchas gracias. Nos vemos. Bye.